Ah, ahí está Sí, escucho perfectamente bien ¿Usted me escucha bien ahí, señor Fernández? Sí, perfecto Bien, perfecto Apenas tengamos todas las conexiones Muy buenos días Los colegas, muy buenos días A las partes que se encuentran conectadas Estamos Muy buenos días Buenos días Muy buenos días Ya tenemos todas las partes indispensables para dar comienzo a la audiencia Muy buenos días nuevamente a todos y a todas en las que se encuentran conectadas para retomar la causa 737 barra 2013 cartulada Minicuche, Federico y otros en la privación ilegal de la libertad en posesión de torturas y sus acumuladas en los tramos ahora que se han acumulado por parte del tribunal La audiencia pasada se encuentra conectado ya el señor Héctor Osvaldo el primer testigo convocado para el día de la fecha si podemos por favor doctor Díaz dar informe de las partes que se encuentran presentes y su representación Sí señor presidente Buenos días a todas y a todos La presente audiencia del día martes 14 de marzo de 2023 en representación del Ministerio Público Fiscal se encuentra la doctora Ana Oberlin y el doctor Gonzalo Miranda en tanto que por las querellas se encuentran por la querella de las asociaciones detenidas desaparecidos Fundación ahí por la justicia identidad y los derechos humanos el comité de acción jurídica el movimiento ecuménico por los derechos humanos Federación Universitaria de la Plata Clara Petraco Santiago Agustín Laborde Teresa Laborde Martina Laborde Alejandrina Barri Francisco Simón María Teresa Garín Adriana Chamorro Eduardo Corro Rebeca Krasner María Marta Colei Soledad Oceti Rosalia Isabela Valencia Enza Pavón Luis Velasco Blake Ana Julia Bonetto Walter Docter Graciela Sobrino Berardi María de los Ángeles Michelena Basta Rica Nora Húngaro Marta Húngaro José Moreno Delgado Antonio Moreno Delgado Lidia Papaleo Norma Esterleganza y Beatriz Bermúdez Calvar la doctora María Luz Santos Morón y el doctor Nicolás Tassara por la creación unificada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos Unión por los Derechos Humanos de la Plata Diana Gustavino Gustavo Tirio Calotti Emilce Moller María Cristina Gion Jorge Gambero Beatriz Cerebriski Aliciente Daniel Kiesa Patricia Eliana Pozo Familia de Leyes y Sara Güero el doctor Pablo Yonto por la creencia de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo Carlos Delía María Graciela Borelli Cataño María Victoria Goyan Ortigas Pablo Alejandro Elías María Lavalli María José La doctora Colín Wendy Torre por la creencia unificada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires se encuentra la doctora Luisina Gallo y el doctor Pedro Grifo por la creencia unificada de Alejandro Romulo y Acarino Carlos Alberto y Acarino Celia Elisa Galeano Laura Donato Natalia Juan Nancy Rizo y otros se encuentra la doctora Miriam Espinosa y el doctor Gustavo Yacoy en tanto que por la creencia de Valeria del Marramírez se encuentra el doctor Germán Camps asimismo por las defensas se encuentran el defensor oficial Pablo Beltrachi y también el defensor particular Gerardo Ibáñez y la doctora Agustina Bollis nos hizo saber el defensor oficial de la doctora Ezequiel Barreiro que no se conecta al inicio se va a conectar después porque está con una audiencia con el tribunal 2 de esta jurisdicción también se encuentra en el día de la fecha ya conectado el primer testigo del día el señor Héctor Osvaldo Fernández eso es todo lo que debo informar señor presidente respecto de la asistencia a participación de las partes su representación y el testigo del día de la fecha muchas gracias doctor Díaz señor Fernández ha sido usted convocado en la causa de mención y en el tramo número 3400189 barra 2009 TO2 que siga adelante por ante este tribunal en el tramo acumulado se encuentran imputados en la presente causa el señor Roberto Armando Balbanceda Jaime Lamón Smart Carlos María Romero Pabón Jorge Antonio Berges Guillermo Alberto Domínguez Mateo Carlos Gustavo Fontana Juan Miguel Volk Enrique Augusto Barre Alberto Julio Gandioti Federico Minicucci Jorge Héctor de Pascuale y Luis Horacio Castillo El testigo tiene la obligación de decir verdad de todo cuanto sepa y le fuera preguntado y va a declarar bajo las mandas en el artículo 275 del código penal que previene apenas hasta 10 años de prisión cuando el caso de testimonio fuera en prejuicio de él o de los hijos voy a recibir promesa o juramento de decir verdad ¿Juro o promete de decir verdad de todo cuanto sepa y le fuera preguntado? Sí, sí juro decir la verdad Bien Sus datos personales ya obran ampliamente en secretaría le voy a preguntar si respecto de las personas que le dice saber respecto de las querellas que intervienen en la presente causa en el Instituto Público Fiscal las defensas públicas y particulares ¿Tiene usted amistad íntima enemistad manifiesta o tiene algún impedimento que no le permita decir la verdad en esta causa? No, no tengo ningún impedimento ni ninguna relación de amistad ni nadie con estas personas Bien Señor Fernández le voy a dar la palabra a la doctora Oberlick representante del Ministerio Público Fiscal luego le pueden hacer preguntas las querellas las defensas y en el caso de ser necesario también el Tribunal Doctor Oberlick muy buenos días muchas gracias tiene usted el uso de la palabra Buenos días Presidente muchas gracias buenos días señor Fernández muchas gracias por estar hoy acá Héctor la dinámica va a ser la siguiente yo te voy a preguntar por algunas personas y te voy a pedir que respecto de esas personas me digas primero si las conocías de dónde las conocías si sabés si tenían algún sobrenombre la edad en todo caso te voy a ir repreguntando pero esa va a ser la dinámica la primera persona por la que te voy a preguntar es por una persona de apellido Conjet si la conocías y de dónde la conocías y todos los datos que nos puedas dar sobre esa persona Jorge Conjet era un empleado municipal de La Matanza le decíamos no se me acuerdo si el viejo o el abuelo porque era un hombre mayor digamos mayor a lo que éramos nosotros la parte de la juventud es decir tenía una militancia de base era un militante de origen cristiano de tener este digamos de ir a la iglesia siempre era un luchador social digamos el Jorge un buen tipo tipo digamos de base digamos un compañero que colaboraba con la juventud peronista y todo su acercamiento a la historia y después en lo que fuera el partido peronista auténtico en la formación vos ¿vos dónde lo conociste? yo lo conocí en los principios de los años 70 72 73 lo conocí digamos ya cuando en época de militancia política territorial y este y nada más sabía que era trabajador municipal y que trabajaba tenía una relación digamos asistencia en algunas villas de la zona con juntamente con otra gente digamos fue un su su relación social de esa época Héctor vos dijiste que le decían viejo o el abuelo porque era más grande que ustedes ¿sabés alrededor de qué edad tenía y yo calculo que tendría más de 35 cerca de los 40 años 40 y pico alrededor de los 40 años tendría Jorge en ese tiempo digamos cuando porque tenía ya chicos grandes dos o tres chicas grandes este era una persona mayor comparado con la edad que teníamos nosotros bien una persona de apellido Chirichimo ¿recordás? Ricky Ricky Chirichimo sí era un compañero de ahí de la zona de Ramos Mejía era aerólogo es decir un buen compañero ¿sabés si tenía alguna vinculación con Conjet si se conocían si integraban algún grupo? Eran eran de la misma zona digamos aparte ya cuando formamos tratamos de agrupar el Partido Peronista Auténtico que se formó allá por el 75 con la posibilidad de que hubiera elecciones es decir él era también parte del grupo bien una persona de apellido Galeano Héctor Galeano el telefónico él era de Villa Constructora digamos estaba relacionado con la con el Peronismo Auténtico y a su vez era un militante político creo que era delegado dentro de telefónico y lo conocíamos de la Villa Constructora que había un local de una unidad básica ahí en frente de la placita bien una persona de apellido Las Fler o Las Fleu Las Fler Chicho Las Fler Chicho Las Fler estaba él relacionado con el frente sindical es decir él digamos este trabajaba o era apoyo de los grupos que en la Matanza había muchos compañeros que no tenían con la CGT oficial digamos sino que eran colaborador de base en los diferentes grupos que había en todos los frentes sindicales matanceros bien hombre con mucha experiencia bien una persona de apellido Rizo Rizo José Reinaldo sí él yo he ido muchas veces iba muchas veces a la casa estaba en la Tablada vivía era creo que era delegado dentro de la trabajaba en una fábrica de transformadores era pintor una fábrica transformadora que estaba al lado de la Santa Rosa la siderúrgica la metalúrgica y era delegado también sí un gran tipo un hombre una familia numerosa tenía cuatro chicos bueno hombre de lucha Héctor Rizo recordá si tenía la misma edad que ustedes vos cuántos años tenías en esa época yo tendría 25 26 26 años 25 en ese digamos en los finales de mi participación yo nací en el 49 estoy hablando del 75 36 Rizo ya era una persona mayor también tenía chicos grandes era más grande que el resto claro era también un hombre mayor no sé si era como Jorge la edad pero si no andaba rondaba cerca por ahí bien una persona de apellido Rodríguez de nombre Santos Santos Rodríguez sí un compañero del barrio era buen jugador de fútbol y había estado delegado en varios lugares y trabajaba en la Yermo en una fábrica de electrodomésticos que estaba en la calle Arieta sí lo conocí bastante porque éramos vecinos yo soy criado en lo que es Villamadero y superable el Lomo Almirador en toda esa zona de Tablada siempre fue mi pasó mi vida en mi juventud Héctor y tenía algún sobrenombre Santos Rodríguez que recuerdes decíamos Beto Beto me parece que lo decíamos el sobrenombre que tenía creo que era Beto y sabés si le decían de alguna otra forma en algún otro lado vinculado a su trabajo alguna algún otro sobrenombre lo que supe después por referencias de algunas cosas que he leído que le decían le habían puesto como trabajaba en la YEMO le habían puesto cuotita una cosa así porque había una publicidad que te vendían las cosas en cuota por lo que supe por lo que he leído porque nosotros no le decíamos así ni de casualidad le decían cuotita en estado cuando estaba en el infiernillo en la obligada de la luz eso es lo que supe digamos con posterioridad porque nosotros era para mí era Santos porque no conocíamos el barrio bien Héctor vos dijiste que a la Fler le decían Chiche ¿conocés alguna otra persona que haya tenido militancia conocías alguna otra persona a la que le dijeran también así Chiche de esa zona o vinculado a esa zona Chiche no Chicho a Chicho bien perdón Chicho escuché mal perdón Chicho Chiche era otro compañero sí había un compañero que era Chiche creo que su apellido es Cáceres que era un compañero que era de la zona de Isidro Casanova vivía en esa zona por ahí era su su domicilio era trabajador de la construcción no sé si era Peón Albañil pero su trabajo su vida se desarrollaba en eso ¿y sabés qué edad tenía esta persona aproximada era como ustedes más joven más grande era un tanto más joven que yo me parece siempre tuve la impresión que era más joven que tenía dos o tres años cuatro años menos que yo una cosa así yo tenía 22 23 años cuando yo tenía 25 26 ¿sabés si esta persona Chiche era de la zona o venía de otro lado él era bonaerense ¿sabés algo más? si recordás algo más respecto de él sí yo a él lo conocí ya por el año 74 75 venía era creo que era venía de Entre Ríos Corrientes era su origen y después otra algo era pareja de una muchacha que una tal el apellido Américo que fue desaparecida en el Sheraton en el centro clandestino ahí también superable por un aleador como le quieran llamar ¿sabés si tenía hijos Chiche? ¿recordás? creo que la pareja de ella tenía un hijo una criatura anterior a él y después creo que él tuvo con esta muchacha creo que tuvo una hijita una criatura posterior a eso no estoy muy seguro pero creo que más o menos así la primera criatura que tenía la compañera de él era de ella digamos con otra persona y después tuvo con él digamos una criatura bien una persona de apellido Sir Pablo Sir ¿lo conociste? ¿qué sabés de él? ¿qué nos podés decir? bueno él era un hombre muy comprometido con la organización Montoneros era uno de los jefes uno de los jefes de lo que fue la columna si le decía el Gordo Luis conocido Pablo sí era el Gordo Luis era un cineasta por lo que sé por lo que tuvo parte de su historia que también fue secuestrado y estuvo en el Sheraton en esa zona después no sé dónde decidió porque por suerte no me corrieron esas mismas situaciones Héctor ¿sabés si Sir tenía vinculación con alguna de las personas que te pregunté antes si él estaba vinculado por la militancia por lo territorial no sé si tenés idea de eso sí por lo territorial sí él era venía en la zona militando hacía como dos o tres años y era conocido y su relación con la con su compromiso político estaba el frente sindical y el frente territorial estaba bajo jurisdicción de él dentro de la orga bien una pregunta vos dijiste de algunos que los llevaron al infierno ¿sabés a quienes llevaron al infierno y sabés con posterioridad qué pasó con estas personas estas personas volvieron al barrio ¿nos podés contar algo respecto de eso? ¿empecé del infierno? yo eso lo supe después cuando me encontré con muchos hijos de los chicos de Riz o de Conjet de varios de ellos me empezaron a hablar del infierno porque yo no sabía de ese lugar y bueno a través de ellos supe de ese lugar y después lo que supe de repente me encontré con una muchacha cuando le rindieron un homenaje a un compañero que era el chofer de la embajada de Cuba que estaba desaparecido me invitó a la familia me encontré con una muchacha que trabajaba en la embajada que había estado en el infiernillo ella me contó digamos de los martirios que había tenido este muchacho Cáceres que lo dejaron morir sin asistencia médica porque era asmático cosa que yo no estaba al tanto pero ella me contó eso que murió murió ahogado por su y no tuvo asistencia eso es lo que ella me me contó lo que te contaron después pero sí pero todas estas personas digo después de de estos años en que vos los conociste luego de los 70 supiste qué pasó si volvieron al territorio no 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 sé que a Rizzo sé que este los hijos encontraron sus restos es decir después se le hizo un homenaje se puso una placa en la puerta de su casa en la calle Verón de Estrada ahí entablada este a a conyer no sé porque si él superaron los restos o no pero están todos en situación de desaparecidos tanto con tanto como él como este Santos Rodríguez este todos bien Héctor la última pregunta podés contarnos un poco dónde militabas vos y cómo tenías conocimiento justamente lo dijiste dijiste un poco pero si podés por favor explicar bien dónde militabas y cómo fuiste conociendo a todas estas personas en el marco de de qué de qué militancia o de qué trabajo yo empecé a militar en un local que había en Villa Insuperable en Acacia del Maggio Acorta que se llamaba Martisueros de Treleu una cosa así es decir y ahí en todas las actividades sociales que teníamos que desarrollábamos con los chicos teníamos una villa grande que era la Villa de las Antenas después teníamos otro lugar que era la Villa del Monte y bueno teníamos desarrollábamos los campeonatos Evita y bueno y después cuando se armó o vino el 75 veía la posibilidad de la elección y tratamos de organizar el partido pero no está auténtico es decir y con eso conocí ya la conocía todos estos compañeros porque cuando había se hacían digamos lugares donde debates y toda esta relación ahí nos conocíamos nos fuimos conociendo uno y otro y bueno después cuando se armó esto el partido pero es auténtico yo tenía ahí en el barrio un compañero de mucha experiencia que era Honorio Gutiérrez que fue el fundador uno de los fundadores de la CGT los argentinos con Raimundo Hongaro con Di Pascuale hombre compañero de Gustavo Rearte que fuera del frente del FR-17 o la agrupación Nueva de Junio que él a su vez había tenido en el primer gobierno en el 73 había tenido era secretario de digamos un cargo importante en lo que es el comercio y todo eso y después cuando la avanzada de la derecha de López Rega o Calabró avanzan el renuncia junto con que había otro compañero que era secretario de obras públicas que era Aldo Contreras y estaba también el otro compañero que que venían del mismo origen de la 9 de junio que era que era concejal que ahora no me acuerdo el apellido con tantos nombres ¿no? después él también pasó a la lista desaparecidos pero en otras circunstancias no que fuera por esto por lo que fueran toda la gente que estaba vinculada a la organización del Partido Preto Auténtico bien bueno por nuestra parte no tenemos más preguntas agradecerte muchísimo Héctor tu testimonio presidente no tengo más preguntas gracias doctora Orly pregunto a las querillas si hay alguna pregunta para el señor Fernández si señor presidente buenos días gracias a todas y todos bueno más allá del testimonio extenso que ha brindado a partir de las preguntas de la doctora Orly buenos días Héctor aquí estoy buenos días y le habla si lo escucho perfectamente ¿qué tal? ¿cómo está? buen día bueno en principio gracias por el testimonio Héctor te quería preguntar si es posible puntualizar la situación de Héctor Galeano y si te podés dar más o menos una idea de cómo fue el contexto de su desaparición si formó parte del mismo grupo de esa vulgarmente llamada caída y si conoces finalmente por dónde pudo haber pasado si en algún momento alguien te hizo una mención de los distintos lugares hablaste del infiernillo bueno si podés puntualizar un poquito más sobre la situación de Héctor Galeano si no por supuesto que está bien igual el testimonio brindado Héctor Galeano era un compañero del barrio vivía enfrente la que era la Deux una metalúrgica que arreglaba grandes motores ahí en Villa Constructora él era telefónico colaboraba mucho con la otra unidad vacío que estaba en Villa Constructora y en realidad fue en el mismo tiempo por lo que supe la desaparición que fueron digamos el secuestro de estos compañeros de estos compañeros en el mismo tiempo con las mismas caídas pero en realidad yo he hablado con Lili Galeano la hija en alguna oportunidad y nunca hemos profundizado por ahí estos temas así pero sé que cayó cayó se lo llevaron no sé si creo que de la casa se lo llevaron y bueno y que él también estaba participado en la construcción del Partido Previsto Auténtico es decir que había mucha se había hecho un grupo muy importante ya en la matanza en ese tiempo pero otra 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 situación de si él donde estuvo donde no estuvo yo lo que podía haber sabido o saber era a través de su hija o de alguien pero no sé cuál fue su su digamos su triste desaparición ¿no? Perfecto muchísimas gracias Héctor no tengo más preguntas no tenemos más preguntas señor presidente Gracias doctor Yacoy gracias al testigo ¿alguna otra querida preguntas para el testigo? No presidente solo agradecerle al testigo Gracias doctor Yonto las defensas públicas y particulares ¿alguna pregunta? No señor presidente gracias Los colegas no tengo preguntas gracias No presidente gracias No gracias Muchas gracias a los colegas señor Fernández le agradecemos mucho su presencia el esfuerzo por haberse conectado por esta vía si necesita una certificación con todo gusto podemos hacerse llegar vía mail o vía whatsapp y le deseamos a usted una muy buena semana Bueno muchas gracias esto es parte de un compromiso de vida y este así que en lo que pueda colaborar siempre muchas gracias entonces ya puede desconectarse le agradecemos tu testimonio se encuentra incorporándose la señora la próxima testiva la señora Nora Nelia Pereira gracias Gracias Gracias. Gracias. Sí, perfecto. Bueno, le agradecemos muchísimo la presencia. Este es el Tribunal Oral Federal del Criminal Número 1 de La Plata, secundente integrado por los doctores Walter Benditi, Esteban Rodríguez Egers, Fernando Canero, quien le habla, Ricardo Basílico, con la secretaría del doctor Julio Díaz y el acompañamiento de la totalidad del tribunal al respecto de poder llevar adelante la presente audiencia. Ha sido usted citada en la causa del 737-2013, capturada a Minicucci, Federico y otros, sobre privación legal de la libertad en posición de torturas y sus acumuladas, precisamente en el tramo 34-00-01-89-2009-D02. Puntualmente ha sido entonces citada como testigo, porque testigo tiene la obligación de decir la verdad de todo cuanto sepa y le fuera preguntado, y va a declarar bajo las mandas el artículo 275 del Código Penal, que previene apenas hasta 10 años de prisión cuando el falso testimonio fuera en perjuicio del modelo de imputado. Le voy a recibir entonces promesa o juramento de decir verdad, previamente le hago saber que se muestra el imputado, señor Roberto Armando Balmaceda, Jaime Lamones Mar, Carlos María Romero Pabón, Jorge Antonio Verdez, Guillermo Alberto Domínguez Mateo, Carlos Gustavo Fontán, Juan Miguel Volc, Enrique Augusto Barre, Alberto Julio Gandioti, Federico Minicucci, Jorge Héctor de Pascuales y Luis Horacio Castillo. Le voy a recibir entonces promesas o juramento de decir verdad. ¿Juro promete decir verdad de todo cuanto sepa y le fuera preguntado? Sí, sí, juro. Bien. Sus datos personales ya obran ampliamente tomados en secretaría. Le voy a preguntar si respecto de las personas que le hice saber, si respecto de las querellas que participan en la presente causa, el Ministerio Público Fiscal, las defensas públicas en particulares, ¿tiene usted amistad íntima, enemistad manifiesta, es deudor o acreedor o tiene algún impedimento que no le permita decir la verdad en esta causa? No, no, no tengo ningún impedimento, para nada. Agradecemos nuevamente su testimonio, le voy a dar la palabra a la representante del Ministerio Público Fiscal, la doctora Ana Olley, a lo respecto de que pueda efectuarle las preguntas, luego haré lo propio con las querellas, las defensas públicas y particulares, y en el caso de haber alguna pregunta por parte del tribunal. Doctora Olley, tiene usted la palabra. Gracias, Presidente. Buenos días, Nora, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Lola? Buenos días. Nora, la primera pregunta es si recordás haber conocido a una persona de apellido Ortiz de Murúa, así compuesto el apellido. No sé si recordás. Sí, Blanquita, Blanca, Ortiz de Murúa. Bien, nos podés contar, por favor, dónde la conociste, cómo la conociste, qué actividad desarrollaba, todo lo que nos puedas referenciar sobre ella. La conocí en el año 1965, ella tiene menos años que yo, no sé cuántos, pero la conocí en la escuela secundaria, y después nos volvimos a encontrar en el año 70, 71, además vivía en Berazategui, en la misma zona que yo. En el secundario salió en el tercer año. Yo hice ahí en docencia, era maestra normal nacional, y ella salió de esta escuela cuando estuvo en tercero, así que yo ya no la vi, y no sé en qué escuela terminó docencia, para ser maestra. Así que la vi en el 70, 71, 72, y nos empezamos a organizar en una agrupación de docentes peronistas. Éramos todas mujeres, y el que nos ayudaba era Lucho, que desapareció también, desaparecido, y armamos una agrupación muy grande, que perdimos en una de las... Hicimos, se hizo las elecciones, porque se llamaba la Asociación de Educadores de Berazategui. Bueno, en ese momento se hace con la ultraizquierda, que le llamábamos en ese momento, se arma las listas, y entramos nosotros en una lista, también con Blanquita. Perdemos, perdemos por muy pocos votos, y después nos volvemos a presentar. Ya cuando nos presentamos, ya eran dos años, nos presentamos, y ya estaba en ese momento también Lucía Zuitka, que también es desaparecida, y estábamos... Ella va como... la elegimos para que ella fuera la secretaria general del sindicato. Perdón, ¿ella Blanca o Lucía? Blanquita, Blanquita. Lucía era de Cultura. Bien, Blanquita entonces fue elegida secretaria general, ¿en qué año? Sí, en el 74. Bien. 74, 75. Blanca, bueno, nosotros éramos muy perseguidos ahí por las 3A, decíamos 3A porque se nos presentaban policías en nuestras casas, nos robaban cosas, y era muy, muy, una práctica de la policía, por lo tanto, decíamos, eran las 3A. Después empezamos a ver policías de los lugares nuestros, yo soy de Verastategui, en aquella época había muy poca gente, por lo tanto, era más detectable. Nosotros los detectábamos a ellos y ellos a nosotros, y nos empezaron a perseguir. Yo me voy en el 75, me voy a Formosa porque nos tenían mal. A mi hermano le habían robado en la casa de mi mamá, lo llevaron de 3, 4 cuadras, los hicieron entrar a la casa, los ataron, los vendaron, y le robaron toda la ropa, ahí pedían las armas. Entonces, revolvieron todo, armas no había, y le llevaron toda la ropa que tenía mi hermano, porque estaba haciendo la conscripción como menor no instruido. Y como tenía toda la ropa de invierno para poder hacer las guardias, le llevaron todo eso, no le dejaron nada. Y mi papá decía, estos son de las 3 aves, y además son policías. Yo me voy en el 75, queda blanquita, quedan todos los de la lista, creo que de la lista la única que se va soy yo, el resto de los maestros no, no la encontré la lista, porque además la lista la agarraron después en el 76, la agarraron los de la ultraizquierda, que en ese momento era Darío Perillo, que después se transformaron en PCR, PTP, ellos tenían toda la documentación. Yo nunca la pude conseguir, no me la dieron. Nora, y puntualmente, cuando vos te fuiste a Formosa, el resto quedó, y puntualmente de Blanca, ¿qué supiste? ¿Supiste algo de lo que pasó con ella? Claro, cuando yo llego, en el 76, a Blanquita, regreso a ver a mis padres también, Blanquita, encuentro a Lucho, lo encuentro justo en el colectivo, pero hablamos cinco cuadras nada más, me cuenta él que a Blanquita se la habían llevado, y que no había nombrado a nadie, que nadie a través de ella llevaron a ningún otro compañero, pero que había una presa común que había llegado a la casa de los padres para decirle que estaba en, no sé en qué lugar, pero estaba con los presos comunes y que estaba viva, pero los padres nunca la encontraron. Nora, esto más o menos, este encuentro tuyo con Lucho, ¿cuándo fue? A fines del 76, y creo que Lucho desaparece en el 77, pero yo no recuerdo si era enero o febrero, porque yo ya me voy otra vez de mi casa, a mi padre en febrero, el 13 de febrero lo asesinan, así que nosotros con mi madre nos retiramos de la casa. Y ya no supe más nada, ni de Blanquita ni de Lucho. Hasta hace unos años que nos dedicamos a buscar algunos tipos de datos, a ver qué podía pasar con ellos, qué había pasado con ellos. Encontramos un hermano, yo encontré el número de teléfono de mi hermano, lo llamé en esta semana, pero me dice que no es un teléfono que esté en uso. Así que yo no sé la dirección, tendría que buscarla entre los papeles de mi marido, que era el que se dedicaba. No hay problema. Nora, te hago unas preguntas puntuales. Lucho, ¿te acordás del apellido? Es Simia, creo que era. ¿Y vos sabés si tenía... Luciano Simia. ¿Y si tenía algún vínculo con Blanca? ¿Eran compañeros de mi casa? Primero empezamos siendo compañeros, éramos jóvenes. Y después se puso de novio con ella, y se juntaron. Pero yo no sé de dónde la sacaron a ella, de la casa de la madre o de la casa donde vivía con Lucho. Perfecto. Te hago algunas preguntas de la primera parte, de algunas cuestiones que dijiste. Vos dijiste que fueron a la escuela secundaria juntas. ¿Dónde era la escuela secundaria a la que fueron juntas? Era en Plátanos, Colegio Mariahuan, que son húngaras, que llegaron en 55 las monjas. Era una escuela privada chica. Bien. Vos dijiste que vivían en Berazatein. ¿Recordás puntualmente en qué zona vivía Blanca, Blanquita, como vos lo llamás? Sí, yo no sé en qué casa, pero sí sabía que era para el Cruce Varela, en un complejo de chalecitos que había. Bien, eso en los años de militancia vivía ella. Eso sí, pero yo no supe en qué. Perfecto. Tengo otra pregunta. ¿Ella era maestra común o era maestra para chicos con capacidades diferentes, ¿sabés? No, en ese momento éramos maestra normal nacional. Ah, sí, así era. ¿Dónde se recibió ella? No sé. Porque nos separamos y después nos volvimos a reencontrar. Nunca le pregunté. Bien. Tampoco. Bien. Nora, ¿recordás si ella usaba anteojos o tenía algún problema particular en la vista? Algo que te haya... Que recuerdes y recordás. Mirá, si los usaba, los usaba para leer. Bien. Pero no continuamente. Bien. Bueno. No sé si querés agregar alguna otra cosa. Si no, por mi parte... Yo no pude conseguir más datos que yo tengo con mi marido. Mi marido falleció. Y teníamos entre los dos datos. Pero resulta que en estos días no pude lograr encontrar datos que teníamos. Después si yo puedo alcanzarlos... Si encontrás algo y lo querés acompañar, no hay ningún problema. Pero con esto que nos diste, fue de mucha utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias por estar hoy acá. Presidente, no tengo más preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctora Oberlin. Muchas gracias, señora Pereira. Como le dijo la señora fiscal, si usted tiene algún aporte que efectuar, puede realizarlo. El tribunal lo va a evaluar y luego lo pondrá a consideración entonces del... Le pregunto si hay alguna actividad que tenga preguntas para la señora Pereira... No, señor presidente, por aquí. Gracias a las querellas. Las defensas públicas y particulares. No, señor presidente, gracias. Muchas gracias a las defensas. Los colegas, ¿alguna pregunta para la señora Pereira? No, presidente, gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias a los colegas. Señora Pereira, le agradecemos en nombre del tribunal su presencia, el esfuerzo por haberse conectado por esta vía. Si necesita usted una certificación, con gusto se la podemos hacer llegar. Agradezco muchísimo a los equipos de acompañamiento que nos han posibilitado su testimonio y le deseamos a usted una muy buena semana. Bueno, muchísimas gracias igualmente. Muchísimas gracias a usted. Igualmente para todos. Bueno, por favor. Vamos a hacer un corte intermedio de cinco minutos para lograr la conexión del próximo testigo. Les pido que no se desconecten y apenas tengamos la conexión, retornamos la audiencia. Gracias. 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 Ahora sí. Bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su presencia. Estamos conectadas todas las partes indispensables para dar comienzo a la audiencia. Gracias. Vamos a ver, señor Amarilla, que usted se encuentra asistado como testigo. En la causa 737 barra 2013, caraturada a Minicucci, Federico y otros sobre privación legal de la libertad, hay prohibición de torturas y sus acumuladas. Eh, precisamente, eh, precisamente, la causa que ha sido acumulada es la causa, eh, respecto, el tramo, treinta y cuatro, cero, 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 uno, ochenta y nueve, barra dos mil nueve, teo dos. Eh, usted está, eh, le agradezco mucho a los equipos de acompañamiento, que lo acompañan al día de la fecha, ha sido usted citado como testigo, como testigo tiene la obligación de decir verdad de todo cuanto sepa y le fuera preguntado, y va a declarar bajo las mandas del artículo 275 del Código Penal, que preguna pena hasta diez años de prisión cuando el falso testimonio fuera en prejuicio de él o de los imputados. Se encuentran imputados en la presente causa el señor Roberto Armando Balmaceda, Jaime Lamón Esmal, Carlos María Romero Pavón, Jorge Antonio Bergez, Guillermo Alberto Domínguez Mateo, Carlos Gustavo Fontana, Juan Miguel Volk, Enrique Augusto Barre, Alberto Julio Candiotti, Federico Minicucci, Jorge Héctor Bipascuale y Luis Horacio Castillo. ¿Le voy a recibir promesa o juramento de decir verdad? ¿Juro o promete decir verdad de todo cuanto sepa o le fuera preguntado? Eh, sí, juro. Bien. Eh, sus datos personales ya ahora, señora María, ampliamente tomados en serio de tarea, este, le voy a preguntar si respecto de las personas que le leí, si respecto de las querellas que intervienen en la presente causa, Ministerio Público Fiscal, las defensas públicas y particulares, tiene usted amistad íntima, enemistad manifiesta, es deudor o acreedor o tiene algún impedimento que no le permita decir la verdad en esta causa. No, ninguno. Bien. Eh, le voy a dar la palabra en primer lugar a la doctora Overling para que le efectúe preguntas, luego a las querellas, si tuviera alguna pregunta, alguna de las querellas, las defensas públicas y particulares, y en su caso el tribunal. Doctora Overling, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Jorge, no sé si usted escucha bien, si quiere ponerse los dos auriculares. No, 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 está bien, está bien. ¿Está bien así? Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias por su presencia. Jorge, la primera pregunta es si usted conocía, conoció a una persona de apellido Udade. Sí, era Botita, decían, en el barrio. Somos vecinos cercanos, cercanos unas quince cuadras, veinte cuadras de la casa de mi padre. Bien, ¿y qué recuerda de él? ¿Qué nos puede contar sobre él? En realidad, en ese entonces, años setenta y cuatro, setenta y cinco, no veíamos, digamos, parádicamente, sabía que era presidente de la Sociedad de Fomento de Villa Elvira. Yo pertenecía a lo que era la juventud peronista, y cerca de la Sociedad de Fomento de Villa Elvira, a unas cuatro cuadras, cinco cuadras, tanto mucho, sobre la calle, en ese entonces Garibaldi, hoy se llama Murature, y Ejército de los Andes, para que se puedan ubicar. Teníamos una unidad básica, teníamos una unidad básica, y en ese entonces, también, del lado de Centenario, que Villa Elvira pertenecía a Centenario, había también varias unidades básicas nuestras, y particularmente un campo, que fue una toma de tierra, que se llamaba, creo que, Martín Fierro. Hacía labores, digamos, solidarias, ¿no? Bien. ¿Y Udabe participaba de esas actividades? Sí, sí. Como, digamos, él era un referente del barrio, se lo contactaba, sí. Bien. ¿Sabes qué edad tenía, más o menos, Udabe? ¿Era más joven, más grande que yo? No, creo que era mayor que yo, yo ahora tengo 72 años, y él era mayor. Mayor. No sé cuánto años, era un poco mayor que yo, sí. Jorge, y una persona de nombre Lorenzo Cáceres, ¿recuerda, también, que hubiera estado por la zona? Lorenzo Cáceres. Sí. Lorenzo Cáceres. Sí, no sé si recuerda. Yo conocí un tal Lorenzo, pero era de Ingeniero Busque, y después estaba otro, que sí me acuerdo el apellido, que era Lorenzo Cáceres, también los dos desaparecidos. A ese Lorenzo Cáceres, que no recuerdo, digamos, el apellido, y del otro tampoco lo sabía, recién después de mucho tiempo lo supe, pero porque en ese entonces la mayoría no conocíamos por apoyo, no teníamos ningún interés en conocer nuestro nombre o apellido. Claro. Jorge, y respecto de Udabe, volviendo a Udabe, ¿usted qué supo? ¿Supo algo respecto de lo que pasó con él? ¿Él lo siguió viendo militando? ¿Hasta qué momento? Sí, mire, a mí, a mí, a mí, a mí, en noviembre del año setenta y cinco, las tres Sá, y arrompen en la casa de mis padres, trayendo a los golpes a un matrimonio amigo, Teresa y Pichulo, que rompen la puerta de la casa de mis padres, yo en ese momento estaba durmiendo en la terraza, veo el espectáculo, y sabía que venían por mí, pero no solamente venían por mí, sino venían con propósito de robo, de rapiña, han robado, digamos, a esa gente que rompió, que eran seguramente los grupos de las famosas tres Sá, robaron la casa de mis viejos, secuestraron a mi hermana, y a mi mujer, que estaba embarazada de tres meses, las torturaron, junto con el otro matrimonio, y toda una noche, y bueno, después lo largaron. Yo, en ese momento, ya no volví a la casa de mis padres, y posteriormente, ya me traslado, digamos, a la localidad de Ejernagunque, que es una localidad cercana, y después, en un tiempo, recuerdo haberme enterado del secuestro y la desaparición de Botita. Botita, que usted dijo que así era como le decían a Udave, y después, ¿regresó después de esa desaparición? Botita al barrio, ¿sabe qué pasó? No, 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 no sé nada, de eso, no, no sé nada. Sé que, con el tiempo, y considerándome, un sobreviviente de esta tragedia que enlutó a miles de familias de Argentina, procuré, digamos, levantar la memoria de algunos de mis compañeros que estaban desaparecidos. Están, está así, que junto con una organización barrio barrio para la memoria y la justicia, organizamos una placa en la estación de Fiorito, donde se lo recuerda a los que vinieron de memoria o que estuvieron cercados a mí. tal es el caso de Fernando Amarilla, que era mi primo, que cae, digamos, la misma escalada y ahí secuestran a su mujer, Betty, que estaba embarazada de tres meses, la secuestran viva, herida de una pierna, y la matan, según el informe que me llegó de los derechos humanos, y el día después encuentran su cadáver en Moro, de la remedia de la escalada de Moro, en la distancia de la ciudad. Después está Artarito Partinelli, para hoy que escribí, Horacio de Alván, Patica, Marcela, me viene a la memoria ahora el nombre, la placa Marcela, y bueno, compañeros que pude plasmar en esa placa junto con esta organización que me dio una mano y quedó ahí en la memoria y ese es el motivo que me viene por el cual ustedes me citan y yo me siento la obligación de declarar lo que se me enteré del secuestro de Guadal después de que aconteció. Bien, Jorge, en esa placa está también Udave, por lo que dice, en esa reconstrucción. Bien, bueno, Jorge, le agradecemos mucho la presencia por esta parte no tenemos más preguntas. No, bueno, muchas gracias. Gracias, doctora Ovalin. Pregunto a las querellas si hay alguna pregunta para el motivo. Señor Amarilla que agradezco el testimonio. Sí, señor Presidenta. Agradecer al testigo solamente. Doctora Colín Torres, por favor. Gracias. Señora Amarilla, buen día. Mi nombre es Colín Torres, soy abogada de Abuelas de la Casa de Madrid. Doctora, no se le escucha. Ahí. Ahí estamos. Ahí, perfecto. Perfecto, sí. Buen día, señora Amarilla. Mi nombre es Colín Torres, soy abogada de Abuelas de Plaza de Mayo. Solamente quería hacerle, además de agradecerle su testimonio, hacerle una sola pregunta. Si usted pudiera repetir, usted mencionó a Betty, que estaba embarazada de tres meses, que era compañera, y mencionó también a su compañero, si usted podría reiterar el nombre, porque no llegué a, no llegó, por lo menos yo no llegué a escucharlo bien, y si usted recuerda el apellido de Betty. Ramón de Benítez, le decíamos Betty. Bien, ¿y el compañero? Fernando Amarilla. Muchísimas gracias, señor. Muchas gracias por su testimonio. No, no tiene por qué. Bien, muchísimas gracias, doctora gracias. Gracias, señor presidente. No, señor presidente, gracias. Gracias. Gracias a las defensas. ¿Los colegas, alguna pregunta? Muchas gracias. No, presidente, gracias. No, gracias. Muchas gracias a los colegas. Señora Amarilla, le agradecemos mucho su testimonio, también a los equipos de acompañamiento que nos permiten, nos han permitido llevar adelante la audiencia. si necesitan la certificación, se la podemos hacer llegar por tu tarea y le deseamos a usted una muy buena semana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Hoy la justicia, digamos, está una parte cuestionada y es una justicia, digamos, cuarta, le digo yo. Pero gracias a ustedes que se preocupan por llevar adelante, digamos, estos juicios. Muchas gracias. Que tengan buenos días. Buenas noches a la semana, señor Amarillo. Gracias. Bien, está ingresando el próximo testigo que es el señor Humberto Omar Sartirana. Apenas lo tengamos conectado, hay... señor Sartirana, ¿usted me escucha? Ahí este... si lo... si usted lo puede hacer, tiene un botoncito, un micrófono, si lo puede desactivar, o alguien que lo pueda ayudar, no hay ningún inconveniente. Así lo escuchamos. Es un botoncito que usted debe tener a la izquierda de la pantalla abajo. Ahí está, perfecto. Bien, ¿usted se escucha bien? Sí, señor. Bien. Muchísimas gracias por conectarse, muchas gracias por el esfuerzo de conectarse por esta vía. Ha sido usted citado como testigo en la Cauta 737-2013, carácterada de Minicucci, Federico y otros, sobre privación y legal de la libertad e improvisión de torturas. Específicamente respecto del tramo 737-2013-2013. Este es el tribunal oral en opinión federal número uno de La Plata, se encuentra integrado por los doctores Walter Bendí, Evan Rodríguez Egers, Fernando Canero, que le habla Ricardo Basílico con la secretaría del doctor Julio Díaz y el acompañamiento de la doctoría del tribunal para poder llevar adelante esta audiencia. Ha sido entonces, como le dije, convocado como testigo, como testigo tiene la obligación de decir verdad de todo cuanto sepa que le fuera preguntado y va a declarar bajo las mandas del artículo 275, código penal, que prevé una pena hasta 10 años de prisión cuando el falso de testimonio fuera en prejuicio del o de los imputados. Se encuentran imputados en la presente causa el señor Roberto Armando Malmaceda, Jaime Lamones Mat, Carlos María Romero Pabón, Jorge Antonio Berlés, Guillermo Alberto Domínguez Mateo, Carlos Gustavo Fontana, Juan Miguel Vol, Enrique Augusto Barre, Alberto Julio Gandioti, Federico Municucci, Jorge Luis Pascuales y Luis Horacio Castillo. Le voy a recibir juramento o promesa de decir verdad. ¿Juro o promete decir verdad de todo cuanto sepa o le fuera preguntado? No entendí, señor. Si usted jura o promete decir verdad de todo lo que sepa o le fuera preguntado. Sí, señor. ¿Jura o promete? Sí, juro. Bien. Sus datos personales ya obra en Secretaría, ya lo tenemos aquí en el tribunal. Le voy a preguntar si respecto de las personas que le leí, que le hice saber, si respecto de las querellas que intervienen en la presente causa, el Ministerio Público Fiscal, de las Defensas, ¿tiene usted amistad íntima, enemistad manifiesta o tiene algún impedimento que no le permita decir la verdad en esta causa? Yo no tengo ningún problema en eso. Señor. Bien. Voy a dar entonces la palabra a la doctora Oberlin, que es la fiscal del grupo de fiscales que está llevando adelante la presente causa. Está justamente con el doctor Miranda del día de hoy. La doctora Oberlin, al efecto de que realice las preguntas, luego a las querellas, le voy a dar la palabra, luego a las defensas, en el caso de necesitar alguna pregunta por parte del tribunal. Doctora Oberlin tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, Humberto. Gracias por estar. Me escucha bien, ¿no? Sí, está bien. Bien. Humberto, la primera pregunta es si usted sufrió durante la última dictadura privación ilegal de la libertad y en su caso, que por favor nos relate todo lo que vivió. Desde el principio, empiezo. Desde el principio. Desde mi casa afuera. Desde el principio. Todo lo que recuerde, día, lugar, todos los detalles. Yo después le voy a ir haciendo preguntas. Muchas gracias, Humberto. Todo comenzó el día 15 de septiembre cuando volví a mi casa y estaban en puertas de seguridad, supuestamente, esperándome. que en mi casa tenían secuestrados ya a mi compadre y amigo, vecino, Mesa, Alberto Romero Mesa. de ahí empezó a que nos ataron, nos ataron, nos vendaron y nos sacaron y nos llevaron caminando aproximadamente 30 metros hasta unos autos que tenían. Supuestamente eran Renault y Falcon. de ahí hicimos el viaje hasta Quilmes y ahí llegamos al pozo de Quilmes. ¿No es cierto? y ahí nos bajaron en un lugar que supuestamente era grande porque había muchos autos por los ruidos que había y me pusieron contra una pared. A mí me pusieron contra una pared. A mis compadres ya no lo vi más. O sea, porque estábamos vendados. Le pegaron con, o sea, le pegaron un par de trompadas y después me pasaron la picada por la cara y me pasaron por los ojos y me tuvieron ahí un rato largo. De ahí pasamos. O sea, yo pedí ir al baño y me dijeron que no tome agua. Debe ser por la corriente, debe ser por qué cosa. Pasé al baño que estaba justo al lado ahí, un baño bastante trucho y después nos llevaron a una celda general a donde había varias personas. o sea, era como un espacio grande, pareciera, porque había varias personas ahí. Y ahí nos tuvieron un par de días y de ahí nos pasaron a la celda que estuvimos durante 20 días. O sea, subimos la escalera y entramos en una celda chica, toda cerrada y de cemento, parece, porque siempre estaba mojada. ahí me encontré con un compañero, no compañero, sino un ex trabajador de Peugeot, mal y de apellido, y estuvimos con un intercambio de palabras, pero muy corto, porque estábamos celda separada y lejos y de ahí estuvimos sin comer, sin beber, o sea, lo que orinábamos cuando nos desataban y nos desataban, orinábamos en un tarro de lavandina y ahí es lo que tomábamos. Y de comida, nada ahí. O sea, el cerdo de comida ahí. Hasta que llegaba un momento que nos pasaron al pozo de Bampier. Un momentito, Humberto, yo le voy a hacer preguntas primero de esta parte y después, si quiere, para que sea un poco más fácil. Primero, usted dijo el 15 de septiembre, pero no dijo el año, ¿de qué año? Ah, perdón, 1977. Bien. Sí. Usted dijo el 15 de septiembre de 1977. ¿Qué edad tenía, Humberto, usted en ese momento? ¿Qué edad tenía? Sí, ¿cuántos años? 35 años, señora. Bien. ¿Usted trabajaba en algún lado? ¿Qué hacía? Yo trabajaba en FAE. Eso lo íbamos a contar después. Pues el FAE era operario y ahí teníamos la parte de la comisión interna teníamos una comisión o sea, la controlábamos a la comisión interna siempre, las cosas que se movilizaban, nosotros la controlábamos. Éramos un apoyo hacia la comisión. O sea, en ese lugar nosotros corregíamos lo que ellos tenían proyectado, bien o mal. ¿no es cierto? Y ese era el... Yo trabajaba de que operario ahí. Y después tuvimos manifestaciones y eso también en FAE, ¿no es cierto? Cuando se salió por falta de trabajo o que no querían suspender o querían ser compañeros, salíamos en... pues está, como cualquiera, ¿no es cierto? Y estuvimos también en una iglesia a tres cuadras de la fábrica como quince días que ahí estuvimos... O sea, que no nos maten adentro del predio de la iglesia. Y ahí estuvimos en una época. ¿Eso fue anterior, Humberto, al secuestro? Anterior. ¿Esto de que estuvieron escondidos en la iglesia anterior? Sí, al principio, sí. Bien. Humberto, usted tenía además de esa militancia por sus derechos laborales, ¿tenía alguna otra militancia en algún partido? Teníamos una base, o sea, teníamos un grupo de bases peronistas, o sea, estábamos con Nicastro, con... porque tiene el hijo que está ahora en una comisión acá en el gobierno, pero no me acuerdo. Está bien, pero está bien, tenía entonces una agrupación de base peronista. Humberto, ¿usted tenía algún sobrenombre? ¿Le decían de alguna manera? A mí siempre, o sea, desde el chico me llamaron siempre el Vasco, y ahí me querían llamar por el Colorado. Y yo de Colorado no tengo nada, o sea, lo decrecio, una vez que tomé ya una copa de vino por ahí yo me podía de Colorado, pero si no, no tenía nada de Colorado. Bien. Y yo Colorado no conocía a ninguno, o sea, los amigos no tenían ningún Colorado. Bien. Humberto, y usted dijo que fue secuestrado con una persona, Alberto Romero Mesa. Sí. ¿Esta persona nos puede decir si tenía un sobrenombre, qué edad tenía, algún dato de él? Sí, o sea, Alberto Romero Mesa era profesor en frente de casa de reclases particulares. Ese hombre le decíamos poco, y el segundo apellido que tiene era el apellido del tío porque lo crió él. O sea, que vivía al lado de la casa de él. O sea, frente a mi casa estaban las dos casas. Bien, ¿y qué edad tenía la misma que usted, más grande, más chico, ¿se acuerda? Más grande que yo era. Yo nunca le pregunté la edad porque como era tenía una deficiencia en un brazo y a veces daban cosas preguntarle. ¿Una deficiencia de qué tipo? ¿Se acuerda? El brazo tenía el brazo cortito acá con una manito. Toda esta parte le faltaba. ¿No es cierto? Tenía así cortito con una manito. En este brazo izquierdo. En el derecho normal. Y era uno de los mejores profesores que había en Panela en ese tiempo. Humberto, ¿y se acuerda de qué era profesor? Era enseñado general porque estaba estudiando para licenciado para dirigir empresas. Ese estudio estaba haciendo. Está bien, pero ¿se acuerda si daba matemática, lengua, ¿se acuerda qué era? Todo completo daba. Todo, bien. Todo completo. Bien. Bueno, ahora yendo específicamente al momento en que usted dijo que llegó a su casa y que había fuerzas de seguridad, dijo así, en su casa. ¿Esas personas, ¿usted las pudo ver? ¿Cómo estaban vestidas? ¿Vio algo, algún detalle? ¿Qué cantidad de personas eran? no porque cuando yo pasé la puerta ya tenía todas las armas puestas en la cabeza y yo me vendaron. O sea, me les vi la cara. ¿Y su familia le hizo referencia a algo, si estaban de civil, si tenían uniforme, algo que hayan visto? Estaban todos de civil y ya fue todo el día en mi casa ya estaban medio alegres también. Porque estuvieron de la mañana hasta la noche que yo vine a las nueve y me levantaron, ¿no es cierto? Pero nos levantaron. Yo trabajaba doce horas todos los días. Yo trabajaba esa hora más o menos en una casa siempre y ellos estaban esperándome de la mañana y el barrio estaba totalmente callado, cerrado. No había gente en la calle en el barrio, o sea, en las cuadras nuestras, porque aparte éramos poco, ¿no? en el barrio. Humberto, usted dice que siempre llegaba a la misma hora y dijo que era la noche, ¿qué hora más o menos? ¿Recuerda? ¿Llegaba a su casa? Sí, más o menos. A las nueve de la noche, más o menos. Bien. Y dijo que estaban un poco alegres ya cuando llegó, ¿qué quiere decir con eso? Qué sé yo, si estaría tomado estaría amortiado, no sé cómo es la cosa. Bien. Humberto, ahora sí, usted relató las condiciones en que estuvo en el lugar que usted llamó el Pozo de Quilmes, con las personas con las que compartió cautiverio, con su compadre y mencionó a Mali. Además de ellos, ¿había alguna otra persona que usted recuerde de las personas que estaban secuestradas? ¿Había mujeres? Mujeres se sentían los ruidos, o sea, los gritos, porque estaban en otra celda. Ahí se ve que tenían familia o algo porque la forma que gritaban o le estarían pegando, le estarían dando picanas como nos dieron a nosotros, ¿cierto? Nosotros nos dieron picanas. A mí me dieron de los 20 días que estuve más o menos 10 días seguidos y bastantes horas y me decían que yo me había lavado el cerebro porque yo no le decía nada. ¿Qué le hubiera así si yo no hacía nada? O sea, malo, o sea, yo no era una persona armada, ¿no es cierto? No éramos una agrupación armada. Éramos trabajadores comunes que defendíamos en nuestro puesto de trabajo. Humberto, usted dijo que ahí no le dieron alimentación, que tenían que beber su orina. ¿Usted todo el tiempo estaba privado de la visión? ¿Tenía algo o veía o podía ver? todo el tiempo estábamos ahí. Bien, ¿y estaba atado de alguna manera? ¿Tenía atadas las manos? atrás. Atrás tenemos siempre, o sea, yo estaba en el piso tirado apoyando el codo derecho o el codo izquierdo en posición así contra la pared. no desataba para tomar ese líquido. Bien, ¿y Romero Mesa estaba en las mismas condiciones que usted? ¿Usted recuerda eso? Él no tenía atado porque no podía. Tenía solo la mano, él la tenía libre. Bueno, vendado, sí. Y no agarraban. o sea, que no hubiéramos corrido al tabique o algo, alguno, de alguna forma, ahí nos castigaban. O sea, a puño, nos sacaban afuera y se ve que tenían algún profesor o algo que pegaban muy bien. ¿Y a Romero Mesa también lo golpeaban a pesar de que tenían esta dificultad? Ni le hicieron picarlas ni lo golpearon. En ese lugar, ¿eh? En ese lugar. Bien. Bueno, luego usted dijo que lo trasladaron a otro lugar. ¿Recuerda cómo fue ese traslado? ¿Cómo lo sacaron? ¿Si lo subieron a vehículos? ¿Si pudo ver algo? ¿Escuchar algo? No, no. O sea, como estábamos y vendados, nos metieron como si fuera un micro dividido con piezas o algo así, ¿vio? Que entraba el cuerpo justo y quedábamos como apretados contra la pared. Bien, y de ahí lo trasladaron a otro lugar. Sí, el pozo de Banfield. Bien. ¿Nos pueden contar? Me dijeron y que me encontraron allá. O sea, que estaba el compañero de fábrica de Ortiz y estaba Timerman ahí. ¿En este segundo lugar? Sí. Ahí no nos golpearon, no nos dieron picana, nos dieron más soltura, pero venían ellos encapuchados. O sea, nos sacaron a lavarlos que tenían un pilotón en el fondo del pasillo y a veces nos traían algo de comer. y en ese lugar, además de estas personas que mencionó, ¿recuerda alguna otra? No, no, ellos ya estaban sabiendo que nosotros llegábamos, parece, porque cuando nosotros ya sintieron el ruido de la puerta, o Tim me golpeó la pared, me dejó que estaba con paredes por medio, porque eran dos pilas de carabozos, volvió la pared y dice, quédate tranquilo que para ustedes no hay nada. Él dijo, y estamos en el pozo de Banfield. La voz de Tim no la escuché, no la conozco tampoco. Bien, o sea que ahí mismo le dijeron que estaban en el pozo de Banfield. Y Humberto, sí. Ahí le voy a decir, ahí nos sacaron fotos de frente y de perfil y no sé qué puede pasar, no aparece por ningún lado, anduvimos buscando por todos lados y nos aparecen las fotos. ¿Se acuerdan? En ese lugar. Bien, y respecto de su compadre en el pozo de Banfield, ¿estaba él con usted? Ahí estaba él conmigo, en los mismos carabocitos. Entrábamos los dos cuerpos acostados. Era todo de cemento también, pero eso era más apretado. Ahí estábamos juntos, siempre, todo el tiempo. Bien. Hablábamos algunas cosas porque estábamos muy tristes y muy dolidos también, ¿no? De los golpes y de la picara, todo eso. Yo, él no tanto. Bien, y en ese lugar le daban de comer, le daban de beber agua, lo dejaban ir al baño, ¿cómo era la...? Ahí lo sacaban para ir al fondo lavarnos y eso, ¿no? Lo resaltaban, pero ellos venían ventados, se escuchaban. Los tenían atados, digamos, y los desataban para ese momento. Sí. Bien. ¿Y le daban de comer? No todos los días, pero no daban algo. Era distinto. No había golpes, ¿no? En ese lugar. Bien, y como la pregunta en el otro, del lugar anterior, ¿había además de estas personas que nombró otras personas o estaban solamente las personas que nombró, ¿sabe por el ruido? ¿Escuchaba otras voces? Entendí. Si había otras personas secuestradas, además de ustedes, de las personas que nombró. Aunque no supiera el nombre. Bien, había otras personas. ¿Había mujeres? Eso no escuché. Después de mujeres, nada de eso, nada de eso escuché ahí en ese lugar. En ese lugar, ¿eh? Después sí, en firme sí. Bien. Humberto, y después de este lugar, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Lo liberaron? ¿Lo llevaron al lugar? Ahí nos llevaron a la comisaría de la calle Yatay, creo que es la tercera. Y ahí sí, ahí nos maltrataron mal. La policía era que nos atendían. Ahí le vi la cara a dos. O sea, éramos varios que nos llevaron, pero mi compadre quedó en el lugar que estaba. Me llevaron a mí solo, los dos. y después aparecieron otra gente que estaban como nosotros, secuestrados, ¿no? Había gente que era de Moreno, de aquella zona, del oeste, oeste, se llama esa parte, ¿no? Así, de la calle, de esa zona de Moreno, por esa zona. Algunos eran, tenían talleres grandes de carpintería que estaban ahí. Fernández de Apecillo era una familia, una familia entera estaba ahí. Eran padres y hermanos, o sea, dos hermanos y los dos hijos. Estaban ahí. Pero estábamos separados. Pero no venían del mismo lugar que usted, sino que venían de otro lado. No venían de ese lugar. Venían de otro lugar, vendrían, no sé. Bien. ¿Y cuándo le dieron la libertad, Humberto? ¿Cuándo lo liberaron? Después de estar un tiempo ahí, tuvimos también unos 15 días y no dieron la libertad. Pero ahí no nos daban de comer. La comida que traía el ejército o el no sé qué, el carrito que dejaban en la calle, no se podía comer esa comida. Había solamente unas dos, unas guardias al día por medio que nos desataban a la noche y nos dejaban sentar afuera y nos desataban, nos vendaban y ahí sí nos lavábamos nosotros a nuestro gusto y nos traían mate cocido y pan, 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 pan viejo, verde, pero lo comíamos. Había una persona que también era descapacitada, total, más que yo ahora en este momento, pero también la maltrataban ahí bien, no la maltrataban bien, le pateaban la comida, hacían todas esas cosas a esa persona porque protestaban porque tenía hambre, era una persona descapacitada y quería comer, estaba ansioso y no le daban. Entonces, lo maltrataban de esa forma, le pateaban el plato, lo que sea, pero vacío. Humberto, usted dijo que estuvo 20 días más o menos en el pozo de Quilmes, luego, en el lugar que mencionó como el pozo de Banfield, ¿cuántos días aproximadamente? También, 20 días. Y después otros 20 días en la comisaría esta que está mencionando, en el lugar este que está mencionando, en el último. ¿Cómo está repartido? ¿Y recuerda cuándo fue que lo liberaron, la fecha? No, no, no. ¿Y cómo fue la liberación? El noviembre fue. Ah, bien, ¿y cómo fue? ¿Se acuerda? O sea, una noche se pararon una cantidad de gente que estábamos ahí, en la comisaría, los llevaron adelante donde estaba el comisario, no sé qué sería, y dice, bueno, ustedes empiezan a, quedan en libertad, dice, pero pueden ser como corresponde si no van a hacer boleta. Esa es la palabra del tipo. Nos vuelven a atar, nos vuelven a vendar y nos tiran como si fuéramos bolsa de papas, uno arriba de otro en una camioneta. Y después ellos nos fueron tirando, a mí fue el primero que me tiraron cerca de la estación de Lanús. Y ese día a la medianoche, así. Y después ahí, en la calle cuando estuve, me dijo, podía, parado, me desaté, pero no ubicaba nada, no entendía la luz, no entendía nada. Los coches para mí eran deformados tanto tiempo de estar vendados. La casa también, hasta que se fue agregando un poco la división y pasó. O sea, de casualidad pasan gente de noche en Lanús porque hay boliche cerca de la estación. Porque fue cerca de la estación. Yo sentía el ruido, pero no coordinamos para dónde ir. Le pregunté a un muchacho y me dice, tenés que ir allá, pero no hay trenes esta noche. Hay paro de trenes. ¿Dónde vas? Digo, yo voy, vivía en Varela. Ahora no sé dónde vivo, pero vivía en Varela. Dice, bueno, tenés que ir hasta la estación. Usá la calle, tomás el San Vicente y te lleva. Y bueno, hice todo eso, pero ahí me acordé que en Lanús tenía mi cuñada viviendo y agarré y me metí dentro de mí con zapatos rotos, el saco hecho pedazo, pantalones hecho pedazo, sucio, ¿no? Esto es lo que se hacía encima uno y el tipo me llevó hasta la casa de mi cuñada. Pero me fui ubicando de a poco hasta que llegamos ahí. Hasta que dábamos vuelta, 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 hasta que busqué la casa de mi cuñada. Y ahí, sí, me bajé, golpeé la puerta, entonces fue la alegría de la familia y, o sea, de una parte de la familia. Y después el chofer le preguntaba ¿y quién me va a pagar ahora? Yo pagar no le podía, ¿no? Así que tengo que salir y pagar. Entonces se dieron cuenta la gente que estaba en la casa que tenían que pagar. Humberto, ¿y usted sabe? Ahí estuve unos días con mi cuñada. Bien, ¿y usted sabe si en los momentos esos que usted estuvo secuestrado, si su familia hizo averiguaciones, si alguien... mi ex señora estuvo en el obispado de Quilmes, ¿no? Obispado de Quilmes, ¿no? ¿se dice? Obispado de Quilmes y le dijeron que ellos no sabían nada y no sé quién era el que estaba ahí al frente. Yo no le pregunté nada a mi señora de eso. Ahora estoy separado hace muchos años también, un poco. Bien, pero fue al obispado. Y después tuve un tío que está fallecido ya hace rato, Ricardo Menzi, que por el medio de una amiga del viejo consiguió ir a Viejo Bueno en Camino Federal Belgrano y a Viejo Bueno. Y ahí consiguió hablar con el coronel de Elía, uno que tenía la cara marcada según lo que me dijo mi tío. Yo le puedo repreguntar porque no está más. Y ahí preguntó y le dijeron que ese tranquilo que su sobrino va a salir a libertad. Esto es lo que le dijeron a él. Eso mientras usted estaba secuestrado que él fue y le dijeron que usted iba a liberar finalmente. Humberto, esta persona, su compadre, Alberto Romero Mesa, ¿usted supo después qué pasó? ¿Lo liberaron? ¿Supo algo de él? No, señora, lo estuvimos buscando por todos lados pero no lo encontramos. Uno decía que estaba de unta botella, vio que se la estaba rebuscando y lo fuimos por los recuerdos que nos hicieron pero nosotros no lo pudimos encontrar nunca. Lo que sí que apareció una carta en la casa del tío que le dejó estoy bien al tío le dije la carta esa sí la de ahí porque vivía enfrente de casa y abajo lo que apareció y sí pero lo vamos a buscar pero ¿dónde lo vamos a buscar? Acá no dice dirección no dice nada. O sea no supieron más nada solo estos datos y los hermanos tampoco vinieron a preguntar ni nada de lo que pasó vio tenía hermanos pero no sé dónde vivía bien bueno por nuestra parte presidente no tenemos más preguntas solamente agradecerle muchísimo al señor Satirana por haber dado este testimonio gracias esta vez algo más agregué porque por el tiempo se me fueron borrando las cosas pero voy tratando de acordarme vio porque tuve un golpe de depresión también en el camino en todos estos años pero algo algo más agregué bien le agradecemos mucho señor Satirana su testimonio también a la doctora Orlin pregunta a las querillas si hay alguna pregunta para el señor Satirana doctora Santa Morón le va a hacer una pregunta de una de las que de ella de justicia allá señor Satirana bueno gracias señor presidente buenos días Humberto ¿cómo le va? buen día señora gracias por brindar testimonio solo quería realizar algunas preguntas aclaratorias en función de lo que fue relatando en primer lugar si podría repetir cuál era el nombre de la fábrica donde usted trabajaba y a qué se dedicaban fábrica argentina de engranaje en la calle abuelo 500 6501 y usted hizo mención a que formaban parte de la comisión interna y de otro cuerpo del sindicato donde ejercían el control con respecto a la comisión interna nosotros controlábamos había mucho una comisión para controlar a la comisión interna las tratativas que hacía con la empresa nosotros llevábamos el control de lo que hacían los delegados ah bien bien y a qué sindicato pertenecían el es un alta de aquella fábrica recuerda si hay otros compañeros de trabajo que hayan pasado por alguna situación como la que pasó usted por aquellos años el que apareció junto con Timerman que hace cuatro meses los los hijos los hijos de él aparecieron por casa porque averiguaron la zona donde vivía entre la dirección y vinieron por casa estuvieron charlando con los hijos ¿recuerda el nombre de Pila de Ortiz? no no ¿algún sobrenombre? tampoco le decían el montonero porque él era montonero y después ya lo llevo más adelante en el relato cuando hace mención en el último traslado que lo llevan a una comisaría que usted cree que es la tercera y ahí le pregunto usted hizo referencia a que pudo ver a dos eso se refiere a los policías o a esta familia Fernández no a los Fernández no los vi ellos hablaban y contaban de dónde era que tenían carpintería grande o sea no sé cómo se llamaría Acción Muebles una fábrica y de ahí Fernández la recibí y Humberto cuando hace referencia a esos dos que vio se refiere entonces a los policías era un muchacho muy jovencito oficial un hombre muy grande que siempre lo traía cuando podía o sea cuando estaban de guardia mate cocido y el pan duro cuando no estaban de comer y no mataron de eso no nos maltrataban ahora los otros sí además de las características que sí lo escucho ellos ellos nos dejaban sueltos dentro de la celda y los otros nos venían a la mañana cuando nos cambiaban el turno venían lo primero que hacían nos ataban y nos vendaban nos dejaban así como estábamos siempre bien Humberto y recuerda alguna otra característica o que se dijeran de alguna manera algún sobrenombre entre los policías dentro de las tres líneas que estuve llamando Quilme y la comisaría se decían coronel ese es el nombre de ellos siempre los que andaban en la calle también los que me llamaron coronel se llamaban o sea un grado bien y una última pregunta respecto de este último lugar ahí estaban ustedes decían que había por momentos que los soltaban y por momentos que los ataban y los vendaban ahí a dónde los llevaban a un calabozo cuál es cómo era el lugar teníamos el calabozo cuando venían dos muchachos o sea dos personas nos abrían el calabozo nos desataban sacaban la venda y ahí lo podíamos lavar porque había para lavarse y eso y nos sentábamos en el piso y ahí nos relajábamos un poco estaban muy charrados entre los desconocidos que éramos y había algunos que cantaban algunos pibes que cantaban jovencitos que cantaban ¿y recuerdas si había luz solar? ah no ahí no en ningún lado en ningún lado en ningún lado como dice usted no nada teníamos un foquito chiquito en cada celda nada más todo era cerrado oscuro sino o sea no era oscuro porque teníamos un foquito chiquito muchas gracias Humberto por su testimonio por esta parte no tenemos más preguntas señor presidente gracias gracias doctora Santo Morón de nada alguna otra pregunta de las querellas no presidente gracias las defensas públicas y particulares no gracias señor presidente tampoco señor presidente gracias gracias a las defensas los colegas alguna pregunta señor Santirana no presidente ninguna pregunta gracias no gracias muchas gracias a los colegas señor Santirana muchísimas gracias por su testimonio su declaración ha concluido su necesidad de certificación con todo gusto se la podemos hacer llegar vía mail o vía whatsapp y le deseamos a usted una muy buena semana muchas gracias gracias a ustedes señores gracias hasta luego estamos en la conexión para dar ingreso al próximo colegio que sea Flavio Rapizarbi lo tenemos en pantalla ya señor Rapizarbi usted los escucha bien está muteado si los escucha bien muy buenos días buenos días muchas gracias muchas gracias por conectarse no por favor ha sido usted citado como testigo ante este tribunal que es el tribunal oral general de la primera número uno de la plata que está integrado por los doctores Walter Benditti Esteban Rodríguez Egers Fernando Canero quien le habla Ricardo Sebastián Basílico con la secretaría del doctor Julio Díaz y el acompañamiento de la actualidad del tribunal para poder llevar adelante esta audiencia en la causa 737 para 2013 la autorada Minicuche Federico y otros sobre la obligación ilegal de la libertad la imposición de torturas y sus acumuladas puntualmente le voy a recibir promesa o juramento de decir verdad haciendo el saber que va a declarar bajo las mandas del artículo 275 del código penal que previene a pena hasta 10 años de discusión cuando el falso testimonio fuera en perjuicio de él o de los imputados encuentran imputados en la presente causa Roberto Armando Balmaceda Jaime Lamones Mar Carlos María Romero Pabón Jorge Antonio Berges Guillermo Alberto Domínguez Mateo Carlos Gustavo Fontana Juan Miguel Volk Anteque Augusto Barre Alberto Julio Gandiotti Federico Minicucci Jorge Jordi Pascuale y Luis Horacio Castillo le voy a recibir entonces promesa o juramento de decir verdad ¿Juro promesa de decir verdad de todo cuanto sé por lo que fuera preguntado? Juro Bien Sus datos personales ahora ampliamente en secretaría le voy a preguntar si respecto de las personas que le hice saber recién si respecto de las querellas que intervienen en la presente causa la fiscalía las defensas públicas y particulares ¿Tiene usted amistad íntima enemistad manifiesta o tiene algún impedimento que no le permita decir la verdad en esta causa? Ni amistad ni enemistad ni relación ninguna Le voy a dar la palabra en primer lugar a la doctora Ana Oberlin representante del Ministerio Público Fiscal luego a las querellas en el caso de dar preguntas a las defensas y en el caso de haber alguna pregunta por parte también del tribunal Doctora Oberlin tiene la palabra Gracias presidente Buenos días doctor Rapizarri y muchas gracias por estar hoy acá en este juicio Lo primero que le voy a pedir es que por favor si puede hacer una breve referencia de su formación académica y en particular sus líneas o sus trabajos de investigación respecto al tema que nos convoca que tiene que ver con la persecución de personas gay, lesbianas travestis y trans durante la última dictadura así que por favor si puede comenzar con eso Sí, cómo no Bueno, soy doctorado en Comunicación en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata soy magíster en Sociología y la Cultura de la Universidad Nacional de San Martín y licenciado en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires A partir del año 1995 fui uno de los creadores del área de estudios Queer Queer es una palabra donde se resumen las diversidades sexogenéricas o la diferencia sexogenérica se denominaba Centro de Estudios Queer y Multiculturalismo en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires y luego participé en varios proyectos de investigación en las tres unidades académicas donde desarrollo mi trabajo académico que es la Universidad Nacional de La Plata la Universidad de Buenos Aires la Universidad Nacional 3 de Febrero y también en algunas organizaciones internacionales de derechos humanos que acompañé algunas delegaciones oficiales como en el caso de la revisión de la conferencia de Durban en Ginebra no es una convención sino un acuerdo contra la discriminación contra el racismo la xenofobia y formas conexas de discriminación Bien y en particular sobre este tema ¿tiene alguna publicación? ¿alguna de las de mayor relevancia por supuesto? Sí en este tema hay muchísimos textos y muchísimo trabajo académico pero sí hay un libro Fiestas Baños y Exilios los gays durante la última dictadura cívico-militar y luego varias investigaciones que se hicieron por el interés que produjo en otros países tanto del ámbito comunicacional como académico en universidades de Estados Unidos Europa y el resto de América Latina Respecto de esta publicación Fiestas Baños y Exilio si por favor nos puede primero contar un poco las líneas principales de investigación que llevaron a lo que después terminó plasmado en este libro cuáles eran las fuentes cómo las abordaron cómo se trabajó para hacer esa investigación y el producto que es el libro y por favor las conclusiones principales por supuesto a las que abordaron en el marco de esa investigación que están plasmadas imagino en su mayoría en el libro y no sé si eso continuó o si por favor bueno en todo caso después le hago algunas preguntas puntuales gracias sí bueno voy a contar en primer lugar esta investigación y algunas continuaciones que tuvo por ejemplo en el libro coordinado por la conocida historiadora Mirta Lovato en su libro Buenos Aires donde trabajamos la noción de contra ciudad y persecución a la diversidad sexogenérica con un capítulo sobre ese tema bueno voy a comenzar como usted me solicitó con el libro Fiestas Baños y Exilios es una investigación que llevó cinco años básicamente hay que entender que la reconstrucción de la historia los testimonios el acceso a esa palabra silenciada en personas de 70 años y más no fue una actividad fácil hubo que recorrer distintas zonas de la provincia de Buenos Aires hubo que recorrer a partir de redes de militancia de contactos de contactos de contactos donde pudimos recabar alrededor de 170 150 no tengo el número exacto ahora de testimonios de cómo vivían estas personas gays lesbianas y trans bajo la última dictadura militar obviamente estas grabaciones fueron hechas en viejos casetas así que están todos empastados no teníamos el dinero suficiente para digitalizarlo pero figuran sí en el libro los testimonios y las personas que lo dieron así que esta investigación no es una investigación de carácter estadístico sino que utilizamos un método que se utiliza en el ámbito de las ciencias sociales y humanas del historiador Carlo Ginzburg que se denomina método indicial o sea el método indicial es construir una muestra a partir de datos georreferenciados a partir de edades a partir de clase social y a partir del rango etario entonces lo que asegura obviamente todos sabemos que la verdad es un camino infinito pero que se avanza en ese camino los resultados de esta investigación tienen la validez de la metodología que utilizamos en este libro relevamos como fue en una primera intención comenzar a relevar del año 76 hasta el año 83 pero bueno por supuesto los testimonios suelen extenderse hacia atrás y hacia adelante y esto para nosotros y nosotras y creo que puede quizá no pero creo que puede servir a este tribunal es que muchos de esos testimonios comienzan en 1975 casi después de la muerte de Perón pero no aparece y hay una diferencia ¿no? y quiero también comentarla durante el año 75 todos sabemos la historia que vivió Argentina con la aparición de la AAA de la Alianza Argentina Anticomunista donde comienzan a darse una construcción de una imagen de un enemigo interno la revista El Caudillo que dirigía en aquel entonces el ex ministro López Rega y una pegatina que se hizo en el año 75 en la ciudad de Buenos Aires llamada el árbol de la el árbol de la guerrilla o el árbol de la subversión perdón para ser más exactos el árbol de la subversión era un árbol que tenía como raíces a fuerzas y grupos revolucionarios como ser montoneros ERP y en las ramas superiores habría una una que era homosexualidad ¿no? un término que está basado de moda porque es un término psiquiátrico eliminada del DG en el año 1975 es decir justo en la misma época en que se estaba utilizando aquí para marcar gente entonces aplicando aquí nuevamente un enfoque teórico que desarrolló uno de los mayores y más valiosos historiadores de los procesos genocidas en Argentina como es Daniel Feierstein que habla del proceso genocida en tres instancias que es el marcaje el marcaje la conformación de un grupo y luego las posibilidades del exterminio que puede ser genocidio o muerte selectiva y por goteo en ese sentido entonces si vemos que a partir del año 76 comienza el marcaje de esta comunidad si uno analiza hacia atrás ve que existía una sociabilidad LGBT digamos en ese entonces después vamos a hablar no existían estas categorías ¿no? lesbiana gay bisexual y trans son categorías posteriores al año 1980 pero esta comunidad con el nombre que luego voy a decir que se utilizaba comenzaron a ser marcadas es decir comenzaron a ser marcadas y a preparar el proceso que hoy llamativamente llevó adelante los mismos grupos que sobre creo que hay datos históricos bastante claros que muchos grupos que funcionan bajo la triple A continuaron siendo partes de comandos represivos durante la última dictadura cívico-militar entonces no es casual ni gratuito que esos grupos que ya en el año 1975 comienzan a marcar con campañas en el ámbito de la ciudad o sea campañas públicas a crear doctrina en sus revistas a tener opiniones políticas y diríamos hasta sociológicas construyen a este sujeto que a partir del año 1976 comienzan a ser perseguidas torturadas de una manera sistemática yo sé el valor que tiene la noción de sistematicidad en el ámbito del derecho y yo lo voy a justificar y explicar desde el ámbito de las ciencias sociales y ciencias humanas que nosotros trabajamos qué fue lo sistemático y acá entra lo que usted doctora Oberlin me preguntaba lo sistemático es aquello que se repite de manera indicial en todos los testimonios una de las cuestiones tiene que ver con el título del libro porque el libro era fiestas baños y exilios porque a partir del año 1976 y no antes a pesar de que ya se estaba construyendo ese sujeto de supuesta peligrosidad de ese sujeto al cual se descargaba lo que se denomina el pánico moral comienzan a organizar su sociabilidad por circuitos que le otorgaran cierta protección y digo cierta porque muchas veces esos mecanismos fallaban tiene que ver con el armado de encuentros fiestas parties hay muchísimos muchísimos nombres que se le pueden dar a esos tiempos y lugares donde podían encontrarse y sociabilizar baños porque existió una red de de baños básicamente de ferrocarriles de algunos cines de la avenida de mayo y en la provincia de buenos aires casi toda la línea Sarmiento que se extiende como sabemos línea Mitre hasta la provincia de buenos aires donde existían baños que allí se encontraban muchísimos gays y lesbianas para hacer intercambios no es casual que nuestra investigación comenzara en un baño de la estación de Belgrano R muy cercana donde vivía el fallecido dictador Emilio Eduardo Macera donde encontramos una escritura que por suerte no se borró donde decía la Lisette reina y generada las teteras obviamente esto nos llevó teteras es una es un tipo de encuentro en el ámbito del baño de baños públicos perdón y comenzamos a reconstruir la historia de este personaje y este personaje fue uno de los más importantes de esta cultura que se construyó como modo de refugio que vamos a ver que no fue seguro durante la dictadura y por último el exilio básicamente muchísimos gays y lesbianas y trans optaron por el exilio muchos y la mayoría fue hacia Brasil eran sectores de clase media y clase media baja así que las posibilidades y no tenían redes de contención ni redes políticas fue muy difícil pero muchas fueron a casas de familiares etcétera etcétera bueno en los testimonios de estas personas lo que se repite una y otra vez es que a pesar de la construcción de este sistema que nosotros llamamos fiestas baños y exilios este sistema fue perforado podemos decir o fue desestructurado por las propias fuerzas de seguridad y también por el trabajo de inteligencia de las fuerzas de seguridad y acá quiero dar un ejemplo muchos de los testimonios de aquellos que utilizaban los baños como lugares de encuentro tanto en Ciudad de Buenos Aires como en Capital Federal declararon en los testimonios que aparecían hombres de civil realizando un acercamiento sexoerótico y luego declarándose como parte de una fuerza de seguridad esa persona obviamente eran detenidas eran llevadas a comisarías y eran sometidas a una serie de procesos que luego voy a definir cuando termine de definir los medios en que entraban en cada una de esas tres instancias de este sistema que llamamos fiestas baños exilios perdón doctor Rapizardi una aclaración porque recién dijo que eran tanto en Capital Federal y Ciudad de Buenos Aires estimo que provincia de Buenos Aires perdón eso perdón pero es importante la aclaración gracias perdón por favor continúa por eso dije la continuidad de la línea Sarmiento y la continuidad de la línea Mitre que todos sabemos que pasa de Capital Federal bueno en el ámbito de las fiestas también se creían que eran lugares seguros y sin embargo no eran lugares seguros básicamente porque por denuncias policial por denuncias de los propios vecinos es más hay una anécdota que tenemos dentro de reconstruimos en ese libro de un grupo de de apellidos de Alta Alcurnia solo voy a decir los apellidos ¿no? Boom, Heiborn Pueyrredón Belgrano y San Martín que una fiesta donde fueron allanados fueron llevados a una comisaría cuando se les preguntó el nombre dieron sus nombres y las propias fuerzas de seguridad pensaron que eran un chiste y fueron desnudados y sometidos a mangrasos de agua fría hasta que aparecieron sus familias que eran de esas familias de dinero y pasaron un mal momento digamos esto lo quiero decir porque a veces se piensa que ese sistema represivo se ejercía solo sobre un sector social no se ejerció sobre todas las clases sociales ¿no? obviamente el destino no fue el mismo no fue el mismo por ejemplo la detención de un reconocido periodista del Diario de la Nación que fue detenido por la policía durante la editora cívico-militar y que su carnet de pertenecer al Diario de la Nación le permitió no ser detenido básicamente por la intervención de la familia Mitre bueno una vez explicado esto de y lo otro obviamente fue el exilio bueno el exilio ahí no hubo no hubo método de perforación quienes sabemos que fueron al exilio bueno se mantuvieron allí hasta el año 1976 muchos y muchas no volvieron y muchos y muchas aún persiguen siguen allí perdón Ricardo Lorenzo Sanz sigue estando por ejemplo viviendo en España él fue una de las personas de mayor visibilidad durante esa época y él sí se exilió en el año 1976 luego del golpe de Estado otra aclaración que quiero hacer antes de poder hablar de los modos de tortura es la noción de fiesta la noción de fiesta puede dar la idea de frivolidad puede dar la idea de oh pero tenían tiempo de festejar aún en situaciones donde el país estaba sometido a una dictadura cívico-militar nosotros ahí utilizamos el concepto del sociólogo francés Roger Calois que lo dice claramente las fiestas no son lugares de festejo sino son válvulas de escape de situaciones represivas es decir esas fiestas que se realizaban no eran porque había algo que festejar aunque el encuentro por supuesto entre amigos y amigas siempre es algo para festejar pero en aquel entonces esas fiestas se hacían como un modo de descomprimir esa situación represiva que vivían a diario en el ámbito público y que como dije antes básicamente muchas veces la mayoría de las veces era denunciada por los propios vecinos y vecinas creo que por la construcción creo no lo sostenemos en el libro por la construcción de esta figura de peligrosidad que se había construido sobre gays, lesbianas y trans en la cultura y en la sociedad argentina entonces ¿qué son las prácticas ricos y las prácticas represivas? a partir de estas resistencias a las cuales quiero sumar uno más que era la resistencia y que era como un dicho común en aquella época de este sector social era no transitar por avenidas si vas a una fiesta transitar con tu ropa en un bolsito no transitar a pie conseguir un taxista de confianza que siempre te traslade es decir las personas gays lesbianas y trans durante la dictadura vivieron un verdadero calvario de persecución vivieron bajo la lupa de las fuerzas de seguridad que controlaban los distintos territorios y estos territorios quiero incluir a la prefectura en las zonas que controlaba desde la capital federal que en aquel entonces tenía un pie en lo que hoy se conoce como puerto madero pero que antes era una zona portuaria pero también en algunas en las zonas de las islas del tigre etcétera etcétera estos métodos consistían en la detención una detención que podía hacerse con excusas o sin excusas ¿por qué digo con excusas o sin excusas? porque lo que habilita la derivación de antecedentes ley que todos sabemos que en su momento implicaba creo que hasta no recuerdo si era 48 o 24 horas de detención la famosa triple A que luego fue modificada por el diputado socialista Simón Lázara bajándolo creo que a 12 horas de detención y otro eran los códigos de faltas o códigos contravencionales de las distintas ciudades y provincias que a mi entender y esto fue algo que hicimos una presentación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ante las Cortes Provinciales contra los códigos contravencionales ya que nosotros consideramos que esos códigos constituyen y funcionan como verdaderos mini códigos penales ¿no? Bueno, sé que esto es un debate en el ámbito del derecho donde no me voy a meter ya que no soy experto pero fue llamativo al menos que el Tribunal Superior de Justicia se perdiera por un voto las justificaciones que allí damos entonces todo lo que figuraba en los códigos contravencionales y de faltas y la ley de averiguación de antecedentes solían funcionar como excusas para esa detención cuando todos sabíamos que la averiguación de antecedentes con la tecnología de aquella época que era el Digicom podía hacerse de manera inmediata ¿no? entonces claramente si tenés un sistema para averiguar los antecedentes y sin embargo te llevo a una comisaría o te detengo y hago otras prácticas que voy a relatar claramente era una excusa existían segundo H y segundo F en la Ciudad de Buenos Aires algo que se replicaba en los códigos contravencionales esto hay que decirlo fue una organización nacional de lucha de la Federación Argentina LGBT la que tuvo reuniones con todos los gobernadores y podemos decir que recién en el año 2017-2018 pudo quitarse esa figura porque esa figura persistió pero que en la época de la Electora Militar vino como anillo al dedo para producir esas detenciones pero también quiero decir que muchas de esas detenciones se hacían sin siquiera citar esa normativa sin siquiera citar la ley de averiguación de antecedentes sin siquiera citar los códigos contravencionales y de faltas que por supuesto establecen un proceso un mecanismo de la detención como lo que nosotros y nosotras denominamos el famoso pianito el famoso pianito de dejar las huellas digitales muchos la mayoría diría yo de los testimonios que recolectamos ninguno de esos procesos eran realizados es decir eran retenidos podríamos decir secuestrados no quiero entrar en el ámbito jurídico de manera ilegítima e ilegal dentro de las las zonas dentro de las áreas de detención las torturas a las que eran sometidos y sometidas fueron de las más variadas por supuesto los golpes por supuesto los insultos y llegamos a contar a contarnos varios varios y varios contados la detención eran encerrados en pequeños armarios en pequeñas habitaciones durante periodos que excedían las 24 horas tirándoles agua congelada en los pies y ahí tenemos muchísimos testimonios de que se enfermaban que no podían ir al baño y esto era práctica habitual se detenían eran puestos en lugares muy pequeños donde continuaban los insultos pero se los mantenía parados y paradas sin alimentarse por periodos que llegaban hasta las 48 horas eso está en el libro como parte de los de parte de los testimonios vuelvo a repetir esto no quiere decir que este desprecio y este marcaje a este grupo no existiera antes hay un trabajo muy bueno y antropológico que nosotros reproducimos en el libro y digo nosotros porque esta investigación la hice conjuntamente con Alejandro Modarelli donde aparece un trabajo fotográfico hecha por la fotógrafa Sara Torres y por el escritor y sociólogo Néstor Perlonger donde fotografiaban en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires zona de circulación de gays y lesbianas es decir y eso muestra que antes del 76 cuando se estaba construyendo ese sujeto había una sociabilidad y una circulación pública pero que en el 76 desapareció ¿cómo desapareció? a fuerza de estas detenciones ¿cómo desapareció? a fuerza del terror que infundieron en estas personas a fuerza de racias que se hacían durante esa época en donde niños de colectivos de líneas perdón eran parados paseados de sus las personas que estaban allí y eran cargados con estas con estas personas y detenidos y llevadas a zonas de detención generalmente de la policía federal en donde en muchos de los casos que recolectamos la policía llamaba a los familiares de esas personas o a los trabajos de esas personas para decir lo que esas personas estaban haciendo lo cual consistía en una tortura espantosa para una época en donde decir que si era gays o lesbiana era sinceramente casi una declaración a los transismo familiar y por supuesto laboral en el caso de la trans a diferencia del colectivo gay lésbico tenemos el tema de la visibilidad o sea mientras gays y lesbianas la visibilidad suele no ser tan clara si no hay una declaración las trans no cuentan con eso que se llama el closet es decir una trans al vivir en una construcción de género diversa no hay posibilidad de estar en el closet por lo tanto el marcaje de las personas trans y todo esto que vengo diciendo que es el marcaje la represión las prácticas de control etcétera etcétera era mucho más fuerte que el ejercido sobre gays y lesbianas tenemos muchos casos de torturas declaradas por personas trans en distintos lugares de detención de la provincia de buenos aires de toda la ciudad de la provincia de buenos aires básicamente esto hay que decirlo las ciudades digamos de lamba porque es el lugar donde las personas gays y trans sobre todo el colectivo trans del norte argentino estoy hablando de salta jujuy tucumán y a veces parte de córdoba y santa fe se mudan a buenos aires no precisamente la capital federal por los altos costos pero si a lamba y es allí donde ejercían el trabajo sexual y es allí donde las fuerzas de la seguridad durante la última dictadura rastrillaban de manera sistemática todas las noches para producir detenciones y en esas detenciones reproducir prácticas como la tortura los golpes y detenciones detenciones que llegaron a durar hasta tres semanas cuatro semanas claro esto es no voy a justificarlo solo quiero dar la causa las personas trans sabemos que son echadas de sus hogares muy tempranamente cuando construyen su identidad trans por lo tanto cortan con lazo familiar entonces cuando eran detenidas a diferencia de lo que puede ser un gay o una lesbiana que podría tener una relación tirante o no con su familia no había nadie que interviniera por ellas no había nadie que se preguntara dónde estaban no había nadie que hiciera un seguimiento o presentara una denuncia básicamente porque sus amigas vivían en aquel entonces en un sistema que se llamaba el mayaje la noción de mayaje proviene de may de las regiones de raíz africana donde una de las trans enseñaba enseñaba cómo era el proceso pero tampoco podía presentarse ante ninguna fuerza de seguridad hacer una denuncia o pedir por una de las detenidas o detenidas porque seguramente iba a correr la misma suerte esto que que yo les venía relatando esto de la visibilidad de la identidad trans a diferencia de la identidad gay también lo pudimos analizar en este artículo del libro de la historiadora Mirtha Lovato con una ciudad con un libro perdón que utiliza un concepto que se llama la contraciudad la noción de contraciudad es una es una noción de la sociología de la escuela de Chicago y tiene que ver con la construcción en el ámbito de las ciudades de zonas de circulación vamos a decir así no quiero decir con ninguna ninguna connotación o denotación moral sino marginales marginales en términos de donde se podía circular sin la mirada panóptica de alguna fuerza pero como dije antes había un trabajo de inteligencia porque no es casual que personas vestidas de civil y que pertenecían a alguna de las fuerzas que no sinceramente no pudimos relevarlo porque no pudimos llegar a ellos o llegamos a los testimonios intervenían en esos lugares con lo que dije antes actitudes homoeróticas para producir una seducción y cuando la persona accedía era claramente detenida tenemos muchísimos casos de estos testimonios y denuncias por supuesto de la capital federal pero también de loma de zamora de san martín de tigre de la matanza es decir estos testimonios que relevamos peinan vuelvo a decir de manera indicial estas regiones y es desde allí donde podemos establecer de la lectura de los testimonios que se elaboran los indicios que construyen esta hipótesis que hasta ahora se demuestra verdadera hasta que se demuestre lo contrario y creo muy difícil quiero digamos lo de las fiestas conté cómo funcionaban hay un quiero citar también a Héctor Anabitarte y Ricardo Lorenzo Sanz que actualmente están viviendo a las afueras de Madrid donde tienen un libro que también habla de lo mismo Desesperados por la locura donde cuentan en primera persona las persecuciones de la dictadura civil y comunitar y los motivos por los cuales se exiliaron y fue a partir de Ricardo Lorenzo Sanz y Héctor Anabitarte que tomamos contacto con muchísimas personas gay, lesbianas y trans que se fueron del país y acá quiero hacer una aclaración como dije antes la noción LGBT ese sintagma lesbiana gay, bisexual y trans es una categoría que surge en los años 80 con anterioridad a esos años 80 se utilizaba dentro de la comunidad el término marica o el término puto y eran términos que englobaban a casi todos los colectivos entonces muchas detenciones cuando cuando vos hacías un testimonio muchas detenciones decían ah detuvieron a un puto detuvieron a una marica entonces la manera inmediata que uno tenía de pensarlo era género masculino no eran trans básicamente teníamos que desandar este testimonio para ver que no estaban hablando de un varón sino que estaban hablando de una de una trans perdón me olvidé Héctor Anabitarte y Ricardo Lorenzo Sanz se tuvieron que ir del país porque fueron amenazados por una patota del ejército que fueron a su casa y los amenazaron abiertamente para que se vayan del país y fueron a España donde aún residen y pueden testimoniar como testimonian en en su libro entonces con esto con este método que nosotros encontramos sistematicidad de detención con excusa en la en la ley de asesorio antecedentes o códigos constitucionales o códigos de faltas o sin esa excusa que eran hechas de manera totalmente inconstitucional todos sabemos que el DNI no puede darse a nadie que solo puede ser mostrado obviamente le quitaban el DNI y se quedaban con el DNI de las personas detenidas mientras eran mientras permanecían encerradas en esos lugares sometidas a todas estas prácticas de tortura esto continuó y fue y quiero resaltar que fue profundizado en un año llamativamente en un año que luego lo vamos a explicar por una frase que dio uno de los no sé cómo llamarlo uno de los mandamases de la última dictadura cívico militar fue en el año 1978 que todos sabemos que fue el año del mundial de fútbol en Argentina donde salimos campeones y hay algo para festejar pero en el año 1978 se produce un recrudecimiento de la represión de la circulación en la vía pública de gays, lesbianas y trans y acá lo hicieron fíjense esto que yo venía diciendo cómo la construcción de ese grupo y de ese enemigo para luego producir la devalorización y luego poder producir la práctica de genocidio o muerte por tiroteo por tiroteo por goteo perdón por el fallido utilizaron la misma doctrina del comisario Margaride utilizó en la dictadura de Honganía fue limpiar las calles como si el colectivo gay lesbico trans fuera una basura ese concepto de limpiar las calles antes del mundial para el turismo fue lo que para nosotros implicó un reforzamiento de estas prácticas sistemáticas de persecución de tensión es en ese año donde encontramos lo que Alejandro y yo en el diario llamamos la diáspora interna donde creyendo que se podía escapar a semejante aparato represivo cívico-militar muchos y muchas recuerden que la cancha de River y Vélez eran dos de las canchas centrales en el mundial de fútbol vivían en la ciudad de Buenos Aires y comienza una diáspora de mucha colectividad hacia Alamba vuelvo a decirlo más a Zamora a San Martín y la famosa comunidad del Tigre del arroyo Tres Bocas que ahí se formó una fuerte comunidad en este año 1978 entonces lo que vemos en estos testimonios es que todas las personas que testimonian cuentan o que ellos mismos o que ellas mismas o que amigos y amigas vivieron una especial persecución era considerado como una época que fue el año del terror y aquellos y aquellas que tenían cierta edad y que venían de la militancia partidario-política nos hicieron acordar de la famosa frase del comisario Margaride que dentro de la comunidad era llamado el comisario Margarita que una de sus primeras medidas en aquel entonces durante la dictadura de Anganía fue cerrar los baños públicos de las estaciones de subterráneo en la ciudad de Buenos Aires pero que esta vez consistió en barrer las calles digamos de todas las ciudades y acá quiero decir de todas las provincias por ejemplo en Córdoba en esa misma época se realizó un recital de una famosa cantante italiana Rafael Acarra donde las comunidades gales, bienes y trans Rafael Acarra era como un ícono digamos porque cantaba canciones representaba pedía por sus derechos y eso salió en un diario de Córdoba ese recital fue reprimido y fueron detenidos y detenidas muchísimos los asistentes por participar en ese evento y por presuponer que eran gays y lesbianas sin saber demasiado si lo fueron o no bueno todas estas prácticas todos estos datos están en la investigación demuestran inicialmente su sistematicidad en digamos su sistematicidad en su continuidad en la similitud de las prácticas en diferentes zonas geográficas de acuerdo a ciertos rasgos etarios y respecto a ciertos rasgos de clase digamos esto hay que decirlo algunos sectores de clase alta como repetí antes el diario de la nación el carnet de diario de la nación parece ser que era un pasaporte para escapar del ejército muy bien ¿cómo continúa esta investigación? continúa con todos sabemos la creación por parte del presidente Raúl Alfonsín de la famosa comisión la CONADEP Conexión Nacional sobre la Desaparición de Personas que llevó adelante el famoso libro Nunca Más en aquel entonces y aquí tenemos los testimonios de Carlos Jauregui y de otros militantes hubo un intento de acercamiento a esas personas que formaban parte de la CONADEP todos recuerdan y la única persona que accedió a responder preguntas fue el fallecido Raminos Ibonmeyer que creo que falleció en Estados Unidos donde el Raminos Marshallmeyer ante la pregunta de si estaban o no dejando datos sobre la orientación sexual o la identidad de género de las personas que habían sido secuestradas en los centros clandestinos de tortura exterminio de la República Argentina de todos Marshallmeyer dijo no no llegamos a un acuerdo Marshallmeyer se había estaba de acuerdo en que se dejara rastro en los testimonios de esto y nos dijo una frase que todavía hoy nos sigue sonando dijo en todos los testimonios que como parte de la CONADEP yo formé parte y escuché puedo concluir que las personas lesbianas gays trans personas con discapacidad y personas judías eran torturadas especialmente ¿qué quiere decir esto? yo no voy a generar no voy a generar grados de tortura no creo que haya torturas peores y menores pero si me queda claro que lo que dice el Rabino Meyer es algo que luego que se explica por el tipo de tortura ejercido sobre un sector que ya venía vulnerado y vulnerada donde se reforzaba el estereotipo donde además de las torturas que todos conocemos como era la picana los golpes la presión psicológica se producía por ejemplo esto lo dice Poblete en su libro Los Lisiados Peronistas donde eran las personas con discapacidad motriz eran arrojadas desde las escaleras para que rueden por las escaleras en donde judíos y judías eran sometidos a torturas especiales por su origen étnico o por su opción religiosa Marshall Meyer lo dijo tenía un interés de dejar esta marca no solo por ser un rabino de la comunidad judía sino por ser un humanista que creía que el origen étnico como la identidad de género como la orientación sexual son parte de la constitutiva de la identidad y que se debía dejar marcas fue lamentable porque otros miembros de la CONADEP excusaron que no querían producir divisiones entre los testimonios y los desaparecidos bueno nunca entenderemos por qué pero contamos con ese testimonio del rabino Meyer que nos dejó muy claro que se produjo allí bueno siguiendo con el tema del rabino Meyer no quiero excederme tampoco demasiado esto vuelvo a decirlo lo que nosotros podemos decir respecto a la tortura en los centros clandestinos de detención exterminio y tortura respecto a gays y lesbianas es algo que también se investigó en relación a las personas con discapacidad hay libros sobre ese tema y también las expresiones sobre el hijo en judío libros que tienen el sello de DAIA y AMIA que vienen a corroborar lo que dijo el rabino Marshall Meyer y nosotros agregamos esto que fue el colectivo que no no figuraba como dije antes llegado el proceso de la democracia comenzamos a bueno comenzó a salir a hacerse público lo que había actuado digamos muchos lo sabían otros decidieron ignorarlo pero la existencia de los centros clandestinos de detención y detención y sobre la comunidad LGBT no había nada y comenzó un fuerte interés un fuerte interés de medios de comunicación extranjeros de fundaciones extranjeras que preguntaban qué pasa porque eso no era investigado porque tenemos el antecedente de lo que ocurrió en la Shoah todos sabemos que en la Shoah fueron asesinados alrededor de 6 millones de personas pero en esas 6 millones de personas hay que contar a gays y lesbianas fue muy reciente el reconocimiento de los gobiernos europeos al asesinato de estos colectivos en el ámbito de en el ámbito de la represión de la Shoah pero comenzaron a llegar muchísimas investigadores preguntas medios de comunicación que fue lo que inició este movimiento que si bien decimos que nuestra investigación llevó 5 años y comenzó en los 90 el material que recolectamos y los testimonios que recolectamos ya comienza casi en los años 70 en los años 80 perdón que es cuando reaparecen ciertas organizaciones de gays, lesbianas y trans y comienzan a conseguir estos datos juntar gente etcétera a reunirse y poder obtener esta información en el caso de no quiero sé que estoy en la post dictadura perdón que vaya para atrás pero no quiero pasarlo por alto cuando hablé de la diáspora interna una de las grandes diásporas se produjo a lo que se llamó la comunidad del tigre allí en el arroyo tres bocas donde se produjo donde pensaban que estaban seguras y sin embargo hubo muchísimas detenciones allí tenemos los testimonios de las personas que fueron detenidos y detenidas y también tenemos testimonios de muchos y muchas que eran tenían familiares en otros países y que pidieron ante distintas embajadas por esta situación el caso de la embajada de Estados Unidos por supuesto Suecia etcétera etcétera preocupados por sus familiares que vivían en estas zonas y que todo el tiempo les relataban que vivían bajo el ojo de las fuerzas de seguridad y con prácticas de detención represión y tortura ¿no? Hablar vuelvo a decir así como no se dejó nota en el ámbito de la CONADEP de la orientación sexual y identidad de género de las personas cuando uno habla bueno ¿cuántos gays y lesbianas? no se puede dar un número exacto básicamente por varias cuestiones uno el estigma que ya había empezado a ser construido antes entonces no había muchas veces no habían salido del clóset su identidad no era clara pero obviamente se hacía clara en el centro clandestino de detención el colectivo trans su identidad de género es obvia o sea no hace falta hacer ningún tipo de declaración pero sí hubo un caso que se produjo en la ciudad de Tigre que no se pudo terminar de investigar que fue el caso de una persona gay cuyo nombre no pudimos terminar de armar porque esto está construido a partir de relatos de personas de la propia comunidad que fue detenido por la policía de la provincia de Buenos Aires en el año 77 y que aparece dos meses después muerto en las mismas calles de Tigre ¿no? esto no es llamativo porque fue detenido por una fuerza de seguridad en este caso la policía de la provincia de Buenos Aires y aparece muerto en la ciudad de Tigre no creo que haya demasiado demasiado para para aclarar en este contacto que tuvimos con exiliados y exiliadas vuelven a reforzar lo que dicen aquellos y aquellas que permanecieron en la Argentina es decir que el motivo de su ida de su escapada de su exilio de la Argentina no solo se produjo como fue el caso de Héctor Anamitarte y Ricardo Benzo Sanz frente a la amenaza de una patota en su casa sino que se fueron y se fueron porque era irrespirable para gays lesbianas y trans la circulación en las calles de la provincia de Buenos Aires capital federal pero también hay que sumarle Córdoba también hay que sumarle Tucumán hay que sumarle Rosario y otras tantas personas hay un material muy valioso que habla de esa de esa época que fue una carta que la escritora francesa Simone de Beauvoir que todos sabemos fue la compañera de vida de Jean-Paul Sartre que envió a Pepe Bianco el escritor Pepe Bianco donde ella respondiendo a cartas que le eran enviadas sobre la situación de Argentina ella envía casi un manifiesto en defensa de la comunidad de Diana gay y trans de esa carta en esa carta sobre la situación el problema con esa carta fue que perteneció a una familia de un gay que la ha perseguido y la madre le prendió fuego a todos los documentos y en todos esos documentos lamentablemente perdimos esa esa carta de esa de esa gran escritora lo que puedo para ir cerrando y si hay alguna pregunta específica por supuesto responderé en la medida que pueda responderla tanto los que se quedaron en ese circuito de fiestas y baños como aquellos que se fueron que se fueron coinciden en estas prácticas que venimos repitiendo las prácticas de las detenciones inconstitucionales porque nunca se aplicaba como debe aplicarse la detención de la ley por la detención de la privación de antecedentes y los códigos de faltas y contravencionales o porque se hacían sin ninguno de esos de esos requisitos esta investigación fiestas baños y exilios tuvo muchísima repercusión básicamente porque fue el puntapié para que en otros países las comisiones de la verdad grupos de bueno como han trabajado amnistía en términos que a mí no me gustan pero grupos que se han formado para aclarar lo que ocurrió en procesos dictatoriales en caso de Brasil en el caso de Uruguay y recientemente en el caso de España que uno ve que hay un avance sobre ese pacto de silencio tan fuerte que hay en España nos están consultando a Argentina y a estas investigaciones sobre los modos en que utilizamos para investigar porque imagínense que los muertos durante la dictadura franquista muy pocos son los que han sobrevivido pero en el caso de la dictadura brasileña sí ocurre lo mismo así que hemos sido consultados y consultadas para proceder en investigaciones similares investigaciones que quiero decir que fueron citadas en las reuniones de altas autoridades de derechos humanos y cancillerías del MERCOSUR en dos grupos de trabajo el grupo técnico discriminación racismo y xenofobia y el subgrupo de diversidad sexogenérica donde yo fui también a declarar lo que había ocurrido con gays y lesbianas porque en ese grupo durante durante el proceso donde el MERCOSUR tenía una una fluidez más fuerte que la que tuvo durante los últimos años y tenía ahora producía dos reuniones por semestre y en esos trabajos se ponían en común los informes y este informe sobre represión a los colectivos LGBT fueron uno de los temas tratados por esta comisión es decir no hay solo un interés académico sobre diferenciar lo académico de lo político me parece imposible digamos pero no es un mero interés académico sino que es un interés de las organizaciones de derechos humanos sobre todo de la ILGA la International Lesbian and Gay Association que es órgano consultivo de las Naciones Unidas y por supuesto de todas las comisiones nacionales en los países que están tratando de reconstruir sus procesos de memoria verdad y justicia sobre sus dictaduras militares hasta acá me pongo a disposición bien muchas gracias doctor Rapisarri le voy a hacer algunas tres preguntas fue muy completo pero me gustaría hacerle tres preguntas primero durante la exposición en varias oportunidades habló de las fuerzas de seguridad mi pregunta es hizo una referencia puntual a su vez de dos personas que tuvieron que irse luego de la visita de una patota de militares por lo que dijo mi pregunta es si además de las fuerzas de seguridad en esos testimonios surge también la persecución por parte de fuerzas armadas o sea de otras fuerzas además también mencionó a la prefectura quería saber si además de prefectura y las fuerzas de seguridad fuerzas armadas involucradas en esta persecución sí, sí a veces fuerzas armadas la noción de fuerzas de seguridad la usamos en sentido amplio obviamente sí especificé ejército y especificé prefectura pero sí obviamente cuando digo fuerzas de seguridad lo digo en sentido amplio en el caso de las zonas donde bueno ustedes lo van a saber mejor que yo como estaba marcada o cuadriculada la República Argentina de acuerdo a la fuerza o a cual fuerza y donde actuaban todas las fuerzas se producía algún tipo de represión los casos que tenemos eran muchas veces de yo digo ejército porque sinceramente vuelvo a decir la memoria de personas de 70 años hay que reconstruirla hay que verificarla llegó un proceso largo pero le tratamos así pero es que la policía y no era el ejército y uno bueno no sabía decir la marina es decir es muy difícil de generar a esta altura una distinción lo que sí queda claro es las patotas del ejército las patotas de la prefectura las patotas de la de la policía federal y esos inteligencia porque cuando hablamos de sistemas de servicios de inteligencia en Argentina el mapa es muy además de ser oscuro y desagradable es muy complejo pero el trabajo de inteligencia para perforar como dijimos antes los lugares de sociabilidad no son tan fáciles de hacer eso implicaba un seguimiento implicaba una revisar una cuadrícula implicaba revisar horarios implicaba fichaje de personas bueno no 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 tengo y esto lo quiero aclarar a qué servicio de inteligencia pertenecían y todos sabemos que todas las fuerzas de seguridad militares y policías tenían su inteligencia en el caso de Lisset Reina General de las Teteras ella actuaba a dos cuadras de la Casa de Macero gracias y otra de las preguntas tiene que ver usted señaló diversas violencias en particular golpes torturas relató incluso alguna de las violencias que le fueron descriptas en relación al encierro la pregunta es en esos testimonios surgía que también se aplicaran violencias por medios sexuales sobre estas personas sobre gays lesbianas travestis y trans sí sí se ejercía tanto en modo de tortura y una cosa que voy a decir también se utilizaban el método de seducción o sea muchas veces quienes detenían primero tenían sexo con la persona y luego la detenían ¿no? es decir fue utilizado como dentro de los centros de detención además de hacerles hacer abro comillas no soy feminista no soy machista los trabajos femeninos de la comisaría eran sometidos a violaciones eran encerrados y encerrados en lugares con personas que eran venían de otro tipo de delitos donde también se les obligaba a tener relaciones sexuales así que la práctica sexual como castigo fue utilizada bien y la última pregunta tiene que ver con hizo mención a una carta en particular que se envió quiero saber si en su investigación si ustedes tuvieron conocimiento de algún tipo de documento elaborado en esa misma época o sea durante la misma dictadura en donde se denunciaran estas violencias si ustedes tuvieron conocimiento de que eso circulara o que se publicara o algo vinculado a algún documento en donde hubiera denuncias contemporáneas de lo que estaba ocurriendo y de esta particular violencia que estaban sufriendo me parece que perdimos la conexión si quedó congelada la imagen si se congeló hacemos un breve corto intermedio de entre 5 y 10 minutos no más de 10 o sea para recuperar la conexión y continuar con el próximo testigo hacemos un cuarto intermedio de 10 minutos de 10 minutos y con el próximo testigo de 10 minutos y no más de 10 minutos de 10 minutos de 10 minutos de 10 minutos Gracias. 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 Ya está conectándose nuevamente el testigo. Le agradecemos el esfuerzo, señor Rapichardi. Apenas tengamos todas las conexiones. Bien. Damos conmigo en la audiencia. Sí, perdón, pero se cortó la luz en todas... Sí, vamos, vamos, por supuesto, nada que disculparse. Bien. Creo que ya están todas las partes indispensables. Sí, estábamos escuchándolo. Sí, me perdí porque me agarró una desesperación cuando se apagó. No recuerdo en qué parte... No hay problema, presidente, si me permite, le recuerdo la pregunta. Sí, por favor, doctor. Primero agradecerle, doctor Rapichardi, porque está todo el mundo con cortes y la verdad que le esfuerzo por la última pregunta, por lo menos de esta parte. Sí, durante los mismos años de la dictadura, si tuvo conocimiento de alguna carta o alguna nota o algo de denuncia sobre lo que estaba pasando a lo que fuera contemporáneo. Esa era la pregunta. Gracias. Sí, sí, gracias. Gracias, doctora. Sí, ahora la recuerdo. Fue el mal momento, me hizo olvidar todo. Sí, hay documentos, hay un texto de Néstor Perlonger. Néstor Perlonger se va a la Argentina en año 1977, perseguido, perseguido con una causa armada, que escribió desde el Brasil. Un documento que se destino prosa, donde cuenta todo lo que ocurre y un poema que es muy famoso, que es el poema Cadáveres, donde da cuenta de lo que estaba ocurriendo en la Argentina. Héctor Navitarte y Ricardo Lorenzo Sanz también en su libro, pero en el exterior. Es decir, en Argentina no hubo documentos porque, digamos, los documentos son básicamente producidos por organizaciones, por intelectuales o por sectores políticos, y como estaba prohibida toda esa actividad, en el caso de la diversidad sexogenérica, hubo intentos de continuidad de reuniones, pero se suspendieron, posgolpe, pero se suspendieron por amenazas que fueron recibidas telefónicamente. Me gustaría saber cómo consiguieron los teléfonos de esas personas, donde los amenazaron y los amenazaron y dejaron de reunirse. Entonces, los documentos que existen de esa época serían esta carta de Simón Doveguá, que una madre quemó, los textos y los poemas de Néstor Perlongher, y los escritos de Héctor Navitarte y Ricardo Lorenzo Sanz, que aún viven en España. Bien, muchísimas gracias. Y, presidente, no tengo más preguntas, solamente agradecerle por el esfuerzo, el doble esfuerzo al doctor Rapizares. Gracias. Muchas gracias, doctora Orling. Pregunto a las queridas si hay alguna otra pregunta para el doctor Rapizares. Doctor Yacoy, tiene la palabra. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Flavio, buen día. Buen día, ¿cómo va? Estoy aquí, levantando la mano. Sí, sí, bien. Buen día, saludarte. No, quería aprovechar la oportunidad para agradecer, como siempre, tu capacidad intelectual, volcándola en causas, en muestras donde se juzgan este tipo de delitos, perdón, pero bueno, tengo un perro que anda ladrando. Quería solamente hacerte una consulta. En tu relación, en tu paso por el municipio de Avellaneda, has hecho una gran contribución. ¿Recordás, puntualmente, alguna investigación que hayas realizado sobre el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, que se conoce vulgarmente con el nombre del infierno? En el caso de Avellaneda, tenemos casos, digamos, dentro de los relevamientos, hechos, figuran muchas personas que viven en la Avellaneda, muchas personas que viven en la Avellaneda. Ahora, la especificidad de haber sido detenidos o llevados al infierno, ese centro clandestino de detención, no tenemos ese dato. Pero sí tenemos, dentro de los testimonios, las detenciones y torturas, digamos, vuelvo a decir, eran personas de 70 años, 80 años, que bueno, lamentablemente ya han hecho su Pascua, pero que sí comentan la persecución en el distrito de Avellaneda, Quilmes, como antes dijeron en el AMBA, y cuando hablan de detención, algunos sí aclaraban comisarías, pero otros no. Bueno, era una comisaría, ¿no? Si yo mal no recuerdo, el infierno funcionaba una comisaría. Así que, digamos, si eso funciona como una comisaría. Así es, sí, la brigada de investigaciones de la NU. Entonces, muchos de los testimonios que hablan de la detención podrían ser de esa. Lo que pasa es que, vuelvo a decir, los datos que nosotros obtuvimos en el testimonio, menos se van a conocer con el nombre de infierno, porque es algo posterior, pero sí hablaban de la detención. Brigadas, es un término, perdón, que me olvidé de citar, que siempre surge la brigada y viene la brigada. Así que, no tengo el dato certero en ese lugar, pero sí que las brigadas y las policías, y en este caso a Avellaneda, produjeron detenciones y torturas. De los entrevistados y entrevistadas, nadie me dijo haber estado precisamente en ese lugar, pero sí en alguna Avellaneda. No puedo especificar si fue el infierno. No se lo escucha, doctor Yacoy, está muteado. Bueno, no, por ahora nada más, salvo una propuesta, en tanto y en cuanto, así lo pueda considerar el Ministerio Público y el Tribunal, de si estos documentos, estas investigaciones no obran en poder del Tribunal, si sería posible incorporarlos, ¿no? Incluso, bueno, el libro que habías hecho mención. Bien, lo tenemos presente, el doctor Yacoy. No tengo más preguntas, solamente reiterar el agradecimiento al doctor Flavio Rapizardi. Gracias, doctor Yacoy. Quería preguntar al doctor Yonto. No, ya está presidente con la pregunta que hizo el doctor Yacoy, y simplemente agradecerle a Flavio la investigación y a todo el equipo que ha participado en las mismas. Bien, gracias. Pregunto si hay alguna otra que tenga preguntas para el doctor Rapizardi. ¿Las defensas públicas y particulares? No, señor presidente. No, señor presidente, gracias. Gracias a las defensas. ¿Los colegas, alguna pregunta para el doctor Rapizardi? No, no tengo, presidente. No, presidente, gracias. No, muchas gracias. ¿Pregunto? Perdón, presidente. Sí, doctor. Perdón, acá el doctor Betrachi. Sí, sí. Sí, pido disculpas, porque me pasó lo mismo que el testigo, se me cortó la luz un segundo y ya me volví a conectar con el celular. No hay problema, doctor, no hay problema. Fue un muy poquito de tiempo, así que no. Igual estaba conectado con el doctor Barreiro. Yo, si me permite una pregunta. Sí, 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 por favor, doctor, que te deje ya. Gracias. ¿Qué tal, doctor? Buenos días de la Defensoría Oficial. Solamente es una pregunta aclaratoria. Usted dijo al inicio de su declaración que a partir del 76 había empezado un proceso de marcación o señalamiento, ¿bien? Yo lo que le quería preguntar es si con usted o con el grupo que usted realizó este trabajo que bien nos relató, si hizo este mismo trabajo con el mismo método, el indiciario, para periodos anteriores. ¿Bien? Me refiero si hizo esta misma tarea, esta misma compilación de información, testimonios, pero para periodos anteriores al 76 y el 73. Sí, bueno, en realidad yo dije otra cosa, no sé si fue quizá el momento que se cortó. Nosotros comenzamos diciendo que utilizamos la noción de proceso genocida del doctor Daniel Feierstein. Él considera, con lo cual coincidimos, que todo genocidio necesita de tres etapas. Marcaje, estigmatización, exterminio, que puede ser genocidio o muerte por goteo. Nosotros dijimos que el marcaje, el marcaje que es la primera etapa, no comenzó en el 76. Comenzó en el 75 con la AAA, en la revista El Caudillo y con las ciudades empapeladas con el famoso, un afiche que conseguimos una foto, que se llama el árbol de la subversión, que tenía como raíces a las fuerzas revolucionarias, Montonero, Serp, no recuerdo, no recuerdo cuál más, y ramas superiores, algo que llamábamos sexualidad, término caído en desuso, y feminismo. Es decir, el marcaje comienza a realizarse por una fuerza paraestatal, como fue la Alianza Argentina Anticomunista, de la cual, he leído varios documentos, tuvieron una cierta continuidad en las fuerzas represivas del 76. Es decir, esto que también dije en un momento, el trabajo antropológico, etnográfico, realizado por la fotógrafa Sara Torres, y por el propio Néstor Perlongher, dan cuenta de una existencia pública de gays, lesbianas y trans, prega la dictadura. Que no digo que haya sido el barrio Castro de Estados Unidos, es decir, qué significaba, pero estaban en las calles, no eran perseguidos ni perseguidas, no eran detenidos ni detenidas. Es decir, lo que uno puede ver es, existía, por supuesto, el prejuicio, existía, por supuesto, la discriminación, existía, habrá existido, por supuesto, no sé, alguna riña callejera, pero no se da cuenta de detenciones, de detenciones, de una práctica sistemática. En el 75, vuelvo a repetir, comienza ese marcaje, ¿no? Como grupo peligroso, que atenta a otra moral cristiana, una versión bastante particular del cristianismo, ¿no? Creo que se puede hacer eso en nombre de Jesús. Y luego tenemos el año 76, donde comienza lo que nosotros llamamos que pasaron del marcaje directamente a las prácticas que fui relatando, ¿no? Entonces, como que este proceso se cumple con ese marcaje y todos los indicios que tenemos, que son trabajos, relatos, los primeros 76, son situaciones de discriminación, existían los lugares de encuentro que eran públicos de varios, bueno, de la palabra vulgar, no es decir, los boliches, existían toda la ciudad de Buenos Aires, la avenida de Mayo era un lugar de circulación, la avenida de Santa Fe era un lugar de circulación. Todo esto comienza, desaparece en este año 76 y aparece bajo las distintas acciones que antes relaté con el nombre genérico de Fuerza de Seguridad, pero que por supuesto no es solo policía, sino las fuerzas como hacer prefectura, ejército, y esa aparición de la inteligencia que no sé cuál era específicamente. Bien, sí, respecto de esto que usted nos decía, es cierto que usted dijo lo del 75, dijo que los testimonios que había reunido, dijo que se iba un tiempo para atrás y otro para adelante, y ahí explicó lo del 75. Le pregunto, respecto del tiempo para adelante que refirió, ¿hasta cuánto abarcó ese tiempo? ¿A qué se refiere para adelante? Entiendo que posterior al 83 fue el periodo que dijo. Exactamente, sí, 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 por supuesto, doctor. Sí, lo que uno ve después del 83, por supuesto, es la desaparición del encierro inconstitucional, de la tortura, digamos, esas prácticas desaparecen. Lo que sí continúan son, como también dije en un momento, los códigos de faltas y los códigos contradiccionales. siguieron actuando, y hubo un proceso, usted sabe que eso son dictados por provincias, y en el caso de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, entonces cuando se autonomiza la Ciudad de Buenos Aires, ahí recién pudo cambiarse, el segundo F y el segundo H, y en las distintas provincias, también son, vuelvo a repetir, para mí son pequeños códigos penales, existía esa figura y se aplicaba, voy a tener que decir algo, se aplicaba, en el caso del colectivo trans, como un medio de chantaje por parte de la Fuerza de Seguridad. Básicamente, nosotros, hay documentos, de esos sí hay documentos, después de los 80, hay un documento del año 85, que se llama El libre ejercicio de la sexualidad en un estado de derecho, donde se comenta esta situación, y luego muchísimos trabajos, donde se denuncia, ahí participó el CELS, participaron otras organizaciones, la verdad que, ahora en este momento no me acuerdo, pero lo puedo alcanzar cuando me lo pidan, donde se denuncia esta práctica de la construcción de la caja chica, a partir del trabajo sexual de las compañías trans. Y luego, por esos procesos. Ahora, este proceso que yo sé, va hacia adelante, no tiene nada que ver con lo que ocurrió entre el 76 y el 83, y tampoco con lo que ocurrió entre el 75 y el 76. Es decir, lo que uno puede ver ahí es como una rémora de esas prácticas, otra de las consignas utilizadas post-83, que también están en ese documento del 85, que tiene que estar en el archivo de la comunidad homosexual argentina, es los edictos policiales son la continuidad de la dictadura, con un término rimbombante, porque en ese momento había una participación de las distintas organizaciones de diversidad sexogenérica con organismos de derechos humanos, estoy hablando de la PDH, estoy hablando del 6, estoy hablando de la Liga, estoy hablando, bueno, de los organismos que surgen, con familiares, que surgen post-dictadura, ahí volvió a los, bueno, de la dictadura, y se habla de esta idea, pero que se pedía básicamente desde los, de estos organismos era el fin de estos edictos policiales que solo implicaban detención, pero jamás tortura, jamás tortura, nosotros hacíamos un trabajo de concientización, había trabajo de concientización, que hacer si te detienen, no entregar el documento, puede ser inconstitucional, si te hacen firmar algo, pones apelo, entonces, digamos, algo que se hacía ante la dictadura, eso significaría una triplicación de la tortura, ¿no? Bien, bueno, le agradezco doctor, no tengo más preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctor Betracchi, pregunto a los colegas si hay alguna pregunta para el doctor Rapizardi. Claro, muchas gracias. No, presidente, gracias. Muchas gracias a los colegas, entonces, doctor Rapizardi, le agradecemos mucho su presencia, el esfuerzo por haberse conectado por esta vía, y el reintento para volver a estar en la audiencia, si necesita usted una certificación con todo gusto vía mail o vía WhatsApp, si la podemos hacer llegar, y le deseamos una muy buena semana. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias a usted. La solicitud efectuada por el doctor Jacó, y entonces, o sea, vamos a a los efectos de poder agilizar la audiencia, las partes pueden contestar dentro del plazo de tres días, subirlo al ex, si están de acuerdo con la incorporación o la solicitud, más allá de que las obras, entiendo, se encuentran publicadas, sin perjuicio de ello, doy intervención a las partes para que dentro del plazo de tres días nos puedan hacer saber si están de acuerdo con que se soliciten o hay alguna oposición. Tenemos ya conectado al señor José Pablo Cáceres, que es el último testigo del día de la fecha. Está incorporando. Está incorporando. Está incorporando. Está incorporando. ¿Qué es lo que se hace? 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 Hago saber a las partes, aprovechamos el tiempo mientras conectamos el testigo, saber las partes para que puedan organizarse, la próxima audiencia va a ser el día 21 de marzo a las 8.30 después vamos a continuar el 28 de marzo a la misma hora, luego el 4 de abril a las 9.30 horas por cuestiones de agenda del tribunal el día 11 de abril no vamos a tener audiencia y vamos a pasar al día 18 de abril entonces va a ser 21 de marzo 28 de marzo 4 de abril a las 9.30 y luego el 18 de abril para que todas las partes puedan organizarse esto por cuestiones de agenda del tribunal toda vez que el suscripto también y los colegas tienen otras audiencias en los objetivos tribunales bien, creo que el señor Cáceres está conectado pero no tiene todavía la cámara vamos a hacer una prueba de sonido señor Cáceres si usted nos escucha muy buenos días gracias 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 Gracias. 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 Vamos a probar. Señor Cáceres, usted nos escucha bien. Gracias. 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 ahí está. Sí, creo que ahí nos está escuchando y nosotros lo estamos viendo perfectamente. Ok. ¿Me escuchan bien? Sí, lo estamos escuchando bien. Pido a las partes, estábamos aguardándolo. Este, pido a las partes si podemos ir conectando las cámaras. el tribunal ya se encuentra constituido señor Pablo Cáceres José Pablo Cáceres ¿sí? Sí, sí señor ha sido usted citado como testigo este es el tribunal oral en lo federal número 1 de La Plata, secundente integrado por el doctor Walter Benditi, Esteban Rodríguez Egers el doctor Fernando Canero, que le habla Ricardo Basílico y la secretaría del doctor Julio Díaz a los efectos de poder llevar adelante su testimonio en la presente causa que es la causa 737 barra 2013, cargadorada Minicucci, Federico y otros, sobre la obligación ilegal de la libertad, proyección de torturas acumuladas, puntualmente en el tramo de la causa 34001-89 barra 2009-TO2 como testigo tiene la obligación de decir verdad a todos cuando sepa y le fuera preguntado, y va a declarar bajo las mandas del artículo 275 del código penal, que previene la pena de hasta 10 años de prisión cuando fue su testimonio fuera en perjuicio de él o de los imputados encuentran diputados en la presente causa señor Roberto Armando Balmaceda Jaime Lamón Smart Carlos María Romero Pavón Jorge Antonio Barillés Guillermo Alberto Domínguez Mateo Carlos Gustavo Fontana Juan Miguel Volk Enrique Augusto Barre Alberto Julio Gandioti Federico Minicucci Jorge Héctor de Pascuales y Luis Horacio Castillo le voy a recibir entonces juramento o promesa de decir verdad juramento o promesa de decir verdad de todo cuanto sepa le fuera preguntado Sí, prometo Bien Los datos personales ya obran en secretaría le pregunto si respecto de las personas que le saben si respecto del Ministerio Público Fiscal de las querellas que intervienen en la opción de causa de las defensas públicas y particulares ¿Tiene usted amistad íntima enemistad manifiesta? ¿Es deudor o acreedor? ¿O tiene algún impedimento que no le permita decir la verdad? No, no tengo ningún impedimento Su testimonio ha sido ofrecido por la Fiscalía y por la querella de justicia allá le voy a ceder la palabra a la doctora Ana Orling que junto con el doctor Miranda está llevando adelante el rol de la Fiscalía en la audiencia de hoy Doctora Orling tiene la palabra que a efecto de poder ejecutar las preguntas usted contestar libremente luego lo haré lo mismo con las querellas con las defensas y en el caso de alguna pregunta por parte del tribunal Doctora Orling muchas gracias Gracias presidente buen mediodía Pablo muchísimas gracias por estar hoy acá gracias la primera pregunta es para que nos digas el nombre de tu papá y de tu mamá ok mi papá se llamaba José Antonio Cáceres y mi madre María Cristina Mérico bien ¿nos podés contar cómo estaba constituida tu familia además de tu papá tu mamá? bueno mi papá mi mamá mis dos hermanas que son mayores y bueno yo soy el menor bien sobre tu papá y tu mamá ¿nos podés contar quiénes eran qué hacían qué edad tenían lo que nos quieras contar sobre ellos? bueno mi papá se llama José Antonio Cáceres él tenía él tenía 22 años nació en la provincia de Entre Ríos en Villa Guay él trabajaba de albañil trabajaba con su tío que era contratista de obras él tenía un sobrenombre que todos lo llamaban así que era Chiche todos más allegados todas las personas que lo conocían pero últimamente lo conocían por su apodo él le encantaba era una persona que le encantaba leer amaba los relojes de hecho en el en el momento del secuestro él justamente estaba yendo a una relojería a retirar un reloj que había que había encargado él conoció a mi madre en el barrio nosotros vivíamos en San Justo él conoció a mi madre ahí en el barrio no tengo muchos datos de cómo fue su o sea cómo iniciaron su su relación ¿sí? y el 6 de febrero de 1976 nací yo vivíamos seguíamos viviendo en la misma zona en San Justo y bueno hasta que llegó el momento del secuestro ¿no? donde él se desaparece eso fue en la calle él había salido de su casa a unas pocas cuadras de su domicilio y se había dirigido a ese lugar donde la dirección exacta fue en la calle José León Gallo perdón Pedro León Gallo 3674 en San Justo hubo varios testigos que bueno nos contaron como donde me dijeron cómo había ocurrido el el tema del secuestro él había entrado a esa galería y y nada y bueno lo secuestran de ahí no sé con exactitud sé que fueron varias personas pero no sé cuántas personas con exactitud fueron que lo que lo habían agarrado él se crió en ese barrio nada era un chico ellos hacían hacían trabajos en el barrio como trabajos barriales hacían eventos para ayudar a personas más necesitadas hacían ollas populares para dar de comer a las personas que más no necesitaban y trabajos barriales o sea más que nada la fecha de su desaparición fue el 16 de noviembre de 1976 en este centro comercial es una galería y bueno lo agarraron ahí dice que lo golpearon hasta que se desmayó lo llevaron arrastrando hasta el auto lo cargaron ahí y ahí se lo llevaron mi papá era una persona por todas las personas que yo hablé buscando información sobre él era una persona muy carismática era muy querido en el barrio siempre tratando de ayudar a los demás y bueno en el momento del secuestro incluso él había ido era la primera vez que salía de su casa después de una operación que le habían realizado de apendicitis fue la primera vez que salió después del reposo y y bueno pasó esto lo del secuestro dice que lo cargaron en el auto yo no no sé bien el tema de las horas del horario no sé si fue a la mañana no no lo sé pero sí sé que lo llevaron como a 15 cuadras más o menos del lugar donde vivía una la madrina de su hermana menor llegaron hasta ahí entraron a la fuerza a la casa lo bajaron a él incluso ellos no lo habían reconocido no lo habían reconocido hasta que se dieron cuenta de que quién era que era Chiche lo habían golpeado tanto y estaba tan desfigurado que él o sea hasta que lo reconocieron yo no sé qué fue lo que hablaron qué fue lo que pasó en esa casa la cuestión que estuvieron no sé no sé el tiempo que estuvieron en esa casa no sé si fueron minutos o horas no lo sé y se lo llevaron de ahí en adelante nunca más se supo o sea de su madre mi abuela lo lo empezó a buscar por todas las comisarías la mandaban de un lado la mandaban a otras comisarías incluso por información que ella buscaba le cobraban tenía que pagar por información que en realidad siempre fue información falsa porque ella nunca llegó a a dar con él ni saber de él nunca más el día del secuestro de él no sé si lo dije pero fue un día martes 16 de noviembre en la zona de San Justo partido de La Matanza la hora exacta no la sé y nada sé que fueron varias personas en un auto creo no estoy seguro porque hace muchísimos años creo que fue un Ford Falcon pero ya no sé más que eso nada fueron meses que mi abuela buscó a mi hija a mi papá y no lo nada nunca pudieron saber nada de ello nada de él nada así que nada yo después del después de o sea de este hecho el día 3 de febrero de 1976 tres días antes que yo cumpliera el primer año de vida yo me había quedado por mi mamá y mis dos hermanas mayores ellos se mudaron de San Justo mi mamá se mudó de San Justo y alquiló una casa en Gregorio de la Ferrera partido de La Matanza también y nada estaba ya faltaba poco para mi primer año y ella salió en una bicicleta conmigo y con mi hermana mayor y fue secuestrada o sea con el tema de los preparativos de mi cumpleaños comprar cosas la secuestran a ella el 3 de febrero de 1977 de ahí en adelante mi abuela paterna y mi abuela materna empezaron a buscar porque nos llevaron a los 3 mi mamá mi hermana mayor y a mí a los 30 días nos pudieron recuperar porque nos habían llevado con mi mamá y nada y después todo de vuelta mis dos abuelas buscando recorriendo comisarías por comisaría pidiendo información que no nunca la obtuvieron en ese momento mis dos abuelas decidieron que yo me iba a ir con mi abuela paterna y mis dos hermanos mayores con mi abuela materna así que nos separaron ahí y a mí me crió mi abuela la madre de mi papá y bueno y así fueron pasando los años cuando llegó mi adolescencia yo quería saber realmente qué era lo que había pasado porque no tenía tantos datos sabía quién era mi papá quién era mi mamá pero no sabía qué había sido de de ellos qué hacían y me contacté con varias personas hasta que empecé a dar con tres personas que conocían a mi padre conocían a mi madre y bueno ellos me me contaban lo lo querido que él era en el barrio lo humilde que era siempre tratando de ayudar a las personas del barrio eso fue en mi adolescencia cuando yo quise saber pero fueron tantas cosas que me enteré que llegó un momento que ya no como que dije basta hasta acá llegué ya más o menos tengo mi historia armada sabía ya qué era lo que había pasado con con mis padres yo de ahí en adelante no sé siempre no sé si pero mi infancia mi adolescencia fueron bastante no sé cómo llamarlo una persona depresiva no sé no pero una persona muy triste que siempre o sea de chico yo sabía que algo estaba mal pero la mamá de mi abuela nunca me contó con exactitud que realmente era lo que había pasado sabía como muy sobre por arriba de hecho mi abuela ella falleció hace dos años y lo sufrió toda la vida nunca pudo recuperarse de la de la pérdida de su hijo me hubiese encantado que que ella por lo menos se hubiese enterado de todo esto que está pasando hace unos meses se contactaron conmigo de la fiscalía para contarme sobre el juicio que estaba realizando y para contactar si mi padre le decían chiche y se había sido operado de apendicitis y bueno es así había sido operado unos días antes de apendicitis y y bueno y su sobrenombre era chiche todos los conocían por por chiche una crianza bastante complicada para para mí y bueno para mis hermanas nos criamos separados y la verdad que bueno eso yo llego a un punto de mi vida a los 17 18 años que ya había más o menos averiguado y de ahí ya como que quise superarlo o no volver a tocar más el tema pero pero fue muy sufrido fue muy sufrido yo me enteré cuando tenía era chico 7 años 8 años más o menos lo que había pasado con ellos con mi padre ¿sí? hasta ese momento no sé por qué pero yo sabía que algo estaba mal porque no me cerraban las las cosas de hecho cuando me entero de lo que había pasado bueno de ahí en adelante fue lo que comentaba ¿no? de no sé de siempre vivir con una angustia de siempre vivir de sentirme vacío de no tener de no haberme criado con mis padres y bueno creo que eso más o menos Pablo ¿te puedo hacer algunas preguntas? ¿te parece bien? primero que nos digas el nombre de tus hermanas y las edades que tenían ellas si te acordás las edades más o menos sí mi hermana es mayor se llama Leila mi hermana o sea la del medio se llama Erika y nosotros nos llevamos dos cuatro años ¿sí? o sea yo ahora tengo cuarenta y siete años y bueno nos llevamos cuatro años ¿sí? mi hermana mayor mi hermana del medio tiene ahora cincuenta y uno y mi hermana mayor tiene cincuenta y cinco años en este momento o sea que tenían ocho cuatro y unos pocos meses vos cuando cuando secuestraron a tu papá claro sí bien y vos dijiste que pudiste reconstruir por los relatos que lo secuestraron a tu papá cuando fue a esta galería en San Justo y que lo introdujeron en un auto y dijiste un falcon pero que eso no estaba seguro sobre las personas que lo secuestraron ¿sabés si estaban vestidas de uniforme de policía de militar de civil ¿sabés algo más que te hayan dicho en ese momento? no me dijeron que eran que las dos personas estaban armadas ¿sí? bajaron de este bajaron de este auto y lo agarraron a él no tengo con exactitud sé que fueron varias personas fueron varias personas pero no sé la cantidad no sé la cantidad de personas no, está bien si lo que supieras pero armadas estaban eso eso te dijeron sí, sí, sí estaban armadas bien y la última pregunta Pablo vos dijiste que tu papá tenía y tu mamá tenían una militancia barrial territorial no me acuerdo la palabra exacta que utilizaste ¿eso en qué zona era? ¿vos sabés en qué zona tenían esta militancia? ellos estaban ellos vivían en San Justo en un barrio que se llama 20 de Junio ¿sí? esto es partido de La Matanza sí, ellos hacían eventos joyas populares hacían trabajo barrial ahí en ese barrio en el mismo barrio en el mismo barrio sí bien eso eso era lo que te preguntaba bien bueno por nuestra parte no tenemos más preguntas solamente agradecerte muchísimo Pablo por el esfuerzo de estar prestando testimonio presidente muchas gracias doctora Oberlin pregunto a la creencia si hay alguna pregunta para el señor Cáceres sí señor presidente doctora Colín Torres por favor tiene la palabra gracias buenos días Pablo mi nombre es Colín Torres yo soy abogada de Abuelas de Plaza de Mayo en primer lugar quiero agradecerte tu testimonio y hacerte una pregunta si tenés la información vos comentaste que cuando secuestran a tu mamá estabas vos y tu hermana mayor con ella y que tu abuela pudo recuperarlos alrededor de 30 días después vos pudiste saber dónde cómo pudo recuperarlos su abuela dónde estaban si tu hermana alguna vez te comentó dijiste que tenía 8 años por ahí si ella tiene algún recuerdo si te pudo comentar algo sí fue exacto así cuando se la llevan a mi mamá mi hermana mayor y yo estaba con ella no sabemos dónde nos llevaron mi hermana cuenta que nos llevaron a un dice que estábamos nos tenían encerrados en una en una pasa que ella no sabe si era una casa no sabe porque no sé si los entraron tapados para que no se vea a dónde en realidad era que estábamos y no sé disculpame ¿qué otra pregunta más me hiciste? no no simplemente eso y si tu abuela en algún momento les comentó cómo había podido si fue a través de un juzgado si los retiró de una comisaría cómo había sido ese mecanismo de cómo pudo recuperarlos a vos y a tu hermana si lo sabes en realidad creo que fue en la calle o sea porque la citaron varias veces la venían citando varias veces como que nos iban a devolver en un lado en una plaza en otro lado así fueron varias veces yo no sé si ellos tuvieron que pagar algo no sé lo que sí sé es que cada vez que iban a las comisarías con el tema buscándonos siempre les sacaban plata el tema de información en realidad siempre fue falso pero fue así a los 30 días mis dos abuelas nos pudieron recuperar bien la llamaban digamos a tu abuela llamaban se comunicaban ¿sabés cómo se comunicaban con ella? no sé cómo se comunicaban con ella no hay problema te agradezco muchísimo Pablo gracias señor presidente no tengo más preguntas gracias doctor Juan Torre el doctor tiene la palabra bueno buenos días te quiero agradecer José Pablo tu testimonio pero hacerte alguna pregunta en tanto y en cuanto te genere algún perjudicio recordar si pudiste investigar un poco cuál fue el destino de tu papá si sabés alguno de los lugares por donde atravesó por donde estuvo secuestrado y si conocés finalmente qué ocurrió con él no sé dónde lo único que fueron se lo llevaron en el momento del secuestro de esta galería de este centro comercial de ahí lo llevaron a una casa a pocas cuadras de ahí donde habían mencionado que ellos no lo habían reconocido porque estaba golpeado como estaba y y nada pero no sé está bien está bien no hay ninguna pregunta más reitero mi agradecimiento para el testigo gracias doctor Jacóis gracias al testigo alguna otra querella preguntas para el señor Cáceres no presidente agradecerle al testigo nada más muchas gracias las defensas públicas particulares no señor presidente gracias 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 los colegas alguna pregunta para el testigo no tengo preguntas gracias no gracias no muchas gracias gracias a los colegas señor Cáceres le agradecemos mucho su presencia si necesita y el esfuerzo por haberse conectado si necesita usted una certificación con todo gusto se la podemos otorgar vía mail o vía whatsapp y le deseamos una muy buena semana bueno muchas gracias a ustedes muchas gracias bien con el testimonio del señor Cáceres y conforme el cronograma que hayamos puesto hacemos un cuarto intermedio hasta el martes 21 de marzo a las 8.30 horas a los efectos de continuar el presente debate se van a comunicar por secretaría los objetivos que vamos a convocar para esa fecha saludo muy efectuosamente a los colegas con mucho respeto a las partes a las personas que se encuentran conectadas agradezco mucho al doctor Díaz y la colaboración de todo el tribunal le deseo a todos una muy buena semana gracias igual gracias hasta luego gracias hasta la semana